Bandita Pinbalera, es hora de que comiencen a conectarse porque ya comenzamos con la diversión la tarde-noche de hoy. De este lado ya están mis pinbaleros, ya de este lado es el Cachis, está el Budita, está la Chuleta, está Amelia, está Cristian y por supuesto el Chito. Vamos a comenzar hoy por dos, como siempre, esperando que comiencen a conectarse. Hoy, en esta tarde, comenzamos con Amelia, vámonos. ¿Qué hay? ¿Para empezar? ¿Puede ser tan, pero tan, pero no es de lo original, güey? Original. Tengo que decir su nombre de batalla. Mira, seis. Nome artístico, ¿para qué? No ven a madrear, dice el Budita. Apenas vamos comenzando, Bandita, comiencen a conectarse. Primero jueguito. Ya los esperábamos, ahora sí está mi amor ahí, ya le dieron la noticia de su máquina, nos dice Gerabat. Ah, no le he dado la noticia, hermano, acaba de pasar, ahorita que pase de nuevo le voy a decir bienvenido, mi Gerabat. Ahorita le decimos, hermanito. Saludos, cartel, ya llegamos, nos dice mi amigo Braña Paz, bienvenido, hermano. Apenas vamos comenzando, a la mera hora llegante. Bueno, para esto debe de empezar de... Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Chito, feliz cumpleaños a ti. Muchas gracias, andan. Hoy es el cumpleaños del Chito. Fernando Montañez, ¿qué onda, Bandita? Una porra para mi esposa, Maggie. Primer porra de la tarde está, Maggie. La banda te saluda. Ya llegó la que hace niños, mi amigo Alejandro Chávez, bienvenido, hermano. Una porra para MT, Alex. Ahí está la porra, hermanito, plasito. Hija de la... No, manches, no. Felicidades, Michito, bendiciones y éxito. Gracias, Gerabat. Muchas gracias, hermanito. Más bendiciones, ya no, ya tiene como 20. Saludos, pimbaleros. Saludos, lo mejor del día al ver los pimbaleros después de la chamba. Felicidades, Chito. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, hermanito. Y a toda la bandita que me felicitó. Muchas gracias. A los que no, también. A los que no, también. A los que no, también. Ahí me regaló un 9, el de hasta arriba. Bueno, es que me regaló el de hasta arriba. Saluditos, porra para los de Toluca, dice. Ahí está la porra para... La bandita toluqueña. Sí. ¿Cómo quedó con la cruda? Es lo peor de cuando toma a uno, hermano, al otro día. Híjole. Se arrepienta hasta de sus pecados. Ocho. Híjole. Siete. Trio. Color. Prendo trío, prendo color. Vamos a ver. Ay, me la robó todo muy feo. Par. Vamos a ver. Vamos a ver si cae el primero de la noche. Pum. Y me la robó todo muy feo, güey. No, no quiso. Se cae en dos pares, ni modo. ¿De qué parte de mí estás solo para el día? Bien lejitos, de aquí de la Colonia Sol. Estamos aquí en la Colonia Sol, hermanito. Richard Martínez, saludos. Y una porra para el poli de Toluquita. No lo habías dicho. Ahí está, hermanito. Una porra para el Chucky, que ya llegó de chambear. ¿Es el Chucky? Saluditos, ya llegué trabajando, pero feliz, viendo pimbaleros del barrio, nos dice Alfredo Paletti. Vientos de Alfredo, gracias por andar aquí. Alfredo, cámate por favor. Así va, cachis. Turno del cachis. Es que como estoy acostumbrada que... No, 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 no. ¡No, no, 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 nada, no, 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 no. Este, Dante Cabrera, no mueves, soy de Raúl Romero, estamos cerca, literal, sí, hermanito, andamos más o menos. Un saludo para mi amigo MT Alex, ahí está hermanito, y un abrazo. Gracias por vernos, hermano. Hasta donde le mandas el abrazo. Mándame una corda y un saludo, aunque aún sigo en el trabajo, nos dice Brandon Herrera. Y gracias por vernos, hermanito. Para que la escuches allá. Para que la escuches bien. No, Arbutita, sin decir malas cabellas, por favor. Si no te vas a asustar, me digas lo voy, eh. Te vas a asustar, bro. No te corro, cabrón, eh. Pa' tu panza, mi chavo. ¿Cómo está bien? Mi agüita, ahí está. Apenas vamos empezando, primer juego, primer ronda. No hemos ganado nada, pero Orca se arma. Pero, ay, cómo nos divertimos. Ya llegué a mi porra, por favor, le dices Sergio con Z. Ahí está Sergio. Bienvenido, hermano. Para que no te pierdas la bonita costumbre. Ayuda, sí. Saludos, bienvenido. Bienvenido, mi querés. Hola. Hola. Y la pante. Hola. No hagas rosa, por favor. Papá. Mami amigo Cristian, le toca al Cristian. Vamos a ver. Vamos a ver. Big mommy. Big mama. Little mama. Una porra para Dylan Axel, le trata de Edgar Blanca. Esa es la porra, hermano. 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 Un saludo a mi esposa, y a mi hijo Gael, hasta Tlaxcala. Ahí dice el saludo hasta Tlaxcalita la bella, para Ari. Saludotes. De parte de Jus. Felicidades. Felicidades. Pero no pudiese. Híjole. Una porra para el Chito, por su cumpleaños. Felicidades, hermano. Gracias, hermanito. Un abrazo y un saludo. Saludos desde el fondo de su anel. Saludotes de Cris. Beto de Santiago, llega tarde, bro, o no. No, hermanito, vamos empezando. Primera ronda. Primer jueguito de cada quien. Señoría Corona, buenas noches. Buenas noches, fría, mi tienda y a media de la calcana. Un saludo y una porra para mí. Ese es Danielito Corona. Bienvenido, hermano. Y si está frío, de este lado se siente sabroso, hermano. Aquí está colocando. Ahí está, primer full house. De parte de Cristian. Ahora sí va, Samelia. Ahora sí va. Sí va. ¿Dónde va? Eduardo Arellano, una porra para los pimbaleros de barrio. ¿Dónde va? Un saludo, un poco así es tu cumpleaños, Chito. Sí, ya habíamos dicho. Sí, hermanito. Saluditos hasta el fondo de mi boquini. ¿Cuántos? Cuenta y uno, güey. Saludos hasta el fondo de bikini. Hasta el fondo de bikini. Un saludo para mi gente de Tláhuac. Voy en especial para Francisco Javier Andrade. Saludos, hermano. Ve todo ese antiguo, entonces ya llegué a tiempo. Una porra para limpiar. Para que no se pierda la bonita costumbre, hermano. Axel, ¿sabes qué? ¿Cómo está la situación allá con lo del operativo? Al parecer ya se tranquilizó. Parece. Pero sí hay algunos locales que se llevan de plano y ya no abrieron. 4K. Está muy robotín esta madre ahora. Felicidades, carnante, dice. Este es Chris Alberto. Muchas gracias, Chris. Brandon Erroga. ¿Cuándo la reta con un otro tragamonedas oficial? Estaría bueno, hermano. ¿A qué andamos? Nos encantaría. Chito, si rompe el S-Mauser con la máquina, ¿eh? Colocito bien. Se lo van a ver si con este colocito, a ver si cae. Vamos a ver si. Está bien bueno, hermano. Buenas noches, mis pimbaleros. Saluditos desde Naucalpan, El Molinito. Pero aquí está Arturín. Saludos, hermanito. Y a toda la gente de El Molinito. Un abrazo. Nos quiso. Hola. Luis Pedro Juárez. Saluditos, banda. Mucha suerte. Gracias. Gracias, hermanito. Así déjalo. No lo desapretó porque si sube el otro letrón. Ahorita que dicen es que... De cuando la reta para el mundo tragamonedas en realidad. Esto es muy triste porque... Yulay hizo un video acerca de este... De la pimbal. Y no nos sentí todo el cabrón. Por eso es muy triste. Pero no hay pedo. Sí, cierto. Oye, bro. Vi unos videos y le ganaban mucho. Y veo que ahora no le echan galleta. Ay, vienes. Viste a la madriza que nos dio. Ahí es pincha máquina. Mira. Un color, una escalera mocha. Luego se pone... Se pone muy ruda la máquina. Pero sí, luego sí le damos sabroso. El especial pinche tapicero es el que le juega por este... Por cien, hermano. Ese güey está. Pacoco. Pacoco, chato. Pacoco. Tarde pero seguro. ¿Cómo va? Noticia de Peraltita Arturín. Este... Pues ahí vamos, hermano. Empezamos con 600. Ahí seguimos todavía. Apenas vamos, este... Iniciando la labor. Te leo esto, ¿eh? Dice, feliz cumpleaños para el Chito. Dios te bendiga. Y que te dé permiso para que nos sigas mandando saludos y porras. Disfruta mucho de tu día, mi hermano, que solo se vive una vez, amigo. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Eso... Lo van a hacer llorar. Eso me hace muy feliz. Pinche japicho. Aponte las palabras, ¿no? Iván Carrasco. Esos con los pelones, dice. Lupis, ¿qué hace? Saludos, Lupita. Bienvenida. ¿Qué gané? Nada. Nada, se llevó. Ahí le faltó un 10 para que... Prendieron que sea una escalera moncha. ¿Quién va? ¿Durdo, güey? Va, el budito. Budita. ¿Durdo, el budita? El Cris ya ganó un full house ya, por lo menos ya. Ganó algo. Yo estuve, este... Apunta nada más que dos pares, pero... Vamos con todo, nos dice Abraham RM. Espérame, porque no limpie la página antes de... Yo, Sayan, saluditos para tu mami. Por eso se ve muy feo. Saluditos a tu mami, la queremos un chingo. Saludos, ¿eh? No porra, saludos. ¿Eso por qué? Sí. Todo el tiempo. Una porra para medias. Una porra. Me dio una de dos, chaco. ¿Cuántas? ¿Otra de dos? Hola, buenas las tengan, nos dice Jami y Nico. Buenas las tengan y mejores las pasen. Bruno Herrera. Bienvenido, Javiercito. Entonces, sí, buena, ¿no? Y Chito. Eh, espero que sí, hermano. ¿Vas a festejar tu cumpleaños con tu goma? No hay gallo para echar caguama, hermano. Más chiquito, acá va a llegar el chiquito. ¿Es de barril ancho? Sí, es de barril ancho. Señora. ¿Y no soy Eduardo Arellano? No, para descomponer, luchita. ¿La compro? ¿No, puta? ¿Qué es donde choqué? ¿Qué es donde choqué? Gris Alberto. Súbate la panza. Súbate la panza, puta. Primero, súbate la panza. Súbate la panza. Este, ¿cuál video del video del video? ¡Oh, gordito! Sí, los jugaste en la mañana, creo. Bueno, de los míos yo y la mañana. Ah, aquí le vaciamos, este... Máquinas y no se duelen, ¿verdad? Sí. Sí, estuvo bueno. Está chido. ¿Todo las máquinas de barril o algo así? Ajá, así juegan, este... La de Tesor Azteca y... ¿Cuál era? La de los grillos azules, creo. Está bueno el piche video. Pero nos hubiera encantado estar ahí, echando desmadre con el U-Lag. Brandon Herrero, y cierto... Este, Juan. Brandon Herrera, y si es cierto, muchas felicidades. Gracias, hermano. Ah, es el cumpleaños, saca las chelas. Va, pátale, güey. No, dale, dale, güey, la pamba. A la máquina nueva, la pamba. Muchas felicidades, Santiago. Te colme de bendiciones. ¿Ya felicitaste a Archito, güey? Muchas gracias, Santorín. Sí, su cumpleaños, güey. Gracias, hermano. Esta es Santiago de la porra, para mí, la que nos está quedando mal. ¿En qué página subió? En YouTube, hermano, yo lo vi en YouTube. Sí, yo no lo he visto, pero sí vi en el... Ah, baja. O sea, subieron, pues... Sí, yo lo vi en YouTube. ¿Cuál es el YouTube de la mañana, qué? ¿Cuál es el de más? ¡Ay! ¡Ay, güey, güey, güey! No, mami, ya habías entrado bien, verga. Ahí, aquí, hasta allá, Chito. Yo creo que hasta allá, güey. ¡Qué hermoso! ¡Diga, no bajes! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, chito! 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 Saludos desde la Toyac Y como siempre viendo sus videos Gracias Albertito Una porra para el chito por su cumple Gracias Arturín La pinche luz de acá La tapamos ahí con una pinche sombrilla Pero no Se ve muy fea esa pinche mancha Pero eso se alcanza bien Pero eso se alcanza bien Ah porque ese pendejo Si le diste y a mi no No le dio chito Siempre la de mi chito Con esa la vas a armar Eso significa que alguien la de mi no No mames que no la va a agarrar Mi amigo David Juárez nos dice Saludos desde Al Titino Hasta Santa María Ánimo si se puede Gracias hermano Metodio Santiago Que vistes en Youtube chito Ah este Un video de Yulay Acerca de las máquinas Pimbal hermano Le dio a la bandita que Nos hubiera gustado Que nos invitara Estaba chino el pinche Mucho video Que le sacan un buen de dinero Vamos a ver Vamos a ver Que se dice conmigo Ah esta el regalito Miren que me dio Amelia Gracias Jesús Sánchez Gracias hermanito Un abrazo Unos por dos Híjole Hija de pinche madre Pues bueno Se metió la madre Caño Ay papi rico Por dos El regalo es un celular Te rayaste Hace un año Si le regalé un celular Y lo madreó Luego luego Si Lo fue a dejar al punto hermano Si A los dos días A los dos días Ay desgraciado Fue por dos Por dos Te dije que era por dos No me creíste Hoy se ando de fuerte Si no Hace un año Si le regalé un teléfono Y como a los Dos meses Se le cayó Y lo desmadró Y como al mes Se me cae a mi Y lo terminé De desmadre Amelia te regaló Un iPhone Dice Ah pues oiga No no lo abierto Pero al parecer Si hermano Se siente Se siente re bonito Se siente re bonito Cuatro Bendita ese es Cuatro de cada Mucho bola La loca Una porra Para Eduardo Y para Jesse Hernández De parte de Iván Carrasco Desgraciado Desgraciado Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Hermano Rico Vaya Aplauso para el Chito Gracias hermano Ah que bonito Pégale en su nariz Mateo González Este Feliz cumpleaños Que te la pases super Y Dios te cuide Y te bendiga siempre Que hay una mejor forma De celebrar Tu cumpleaños Con los Timbaleros De barrio Exactamente hermano Que más pido Bien contento aquí Con toda la bandita No 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 Que eso Ya llegó un amigo Kikín Reyes Bienvenido hermano Que sabrosura Feliz cumpleaños Que seas muy feliz Y que cumplas Muchos años más De vida Muchas gracias hermanito Un abrazo Metodio Óyate Quiero jugar Sí Mi amigo Kikín Reyes Desde que ya tenía Este tiempo que no Los veía Pero ya los voy a ver Gracias hermano Muchas gracias Ojalá te diviertas Para que nos sigas viendo Hermanito Alejandro Este Chito Que te la pases Por todos lados Me la voy a pasar De pelos Por todos lados hermano Mi sangre Se la voy a pasar Por la culpa ahorita Ay Gracias Gracias Bruno Saluditos a toda Tu familia Te estaba esperando Este Picha mi sangre Güey Ay Después se acabó Y yo te voy a traer Una fría No Corita de frío No 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 Ni estabas allá Ya 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 Quítate 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 Soy el del jueves y es que ya no vas a jugar y ahora ya viene el cotorro y para que andaba el cotorro una escalera mochada gustavito bienvenido hermano un abrazo es tu cumpleaños chico pues felicidades gracias Javiercito feliz cumpleaños chico feliz cumpleaños chico feliz cumpleaños chico chuki ya gustavo Hernández nos dice feliz cumpleaños chico te mando besos y arrimones bien tus hermanos bien tus yo nomas te mando un arrimón chico yo besos no no, dijo abrazos wey no besos wey no, abrazos no no, entonces no es con todo y todo wey si no no si no lo sabe wey el pastel no hermanito si todavía no espero que todavía no para ser sinceros a Chito no le gustan los pasteles no le gusta el pastel hermano no te gusta ni de tres leches saca su lapar este pinche mi sangre viene muy este bravora feliz cumpleaños chito que cumplas todos tus deseos carnal gracias Gustavito gracias hermano que felicidad siento por fin me felicita este en mi cumpleaños a alguien Que le sea una larga Larga, larga vida por atrás Ah cabrón, no hagas falsas Amelia Por favor, porque Gracias Javiercito Va, ahorita la trepamos Ya vamos subiendo tantito, ahorita la trepamos Amalia, te dice que una larga vida y tú ahorita la trepamos Pues para Para cerrarla con broche de oro Acá vale Mañana te doy tu buen regalo Te dice Moreno Mañana te doy Un buen regalo Gracias Moreno Yo también te quiero O que te la metan mucho No, mejor el regalo Me espera el regalo mejor Yo ya le traje el regalo Yo no le traje nada Junto menos para el Moreno Es pinche madre Muchas felicidades Chito José Luis Aguilar Gael Gracias hermano Pa, una porra Poco Felicidades Michito Ojalá que en la vida Este, te encuentres una buena mujer Este, que no te regañe Que te quiera y que te quede tus calentones diario Y huevo Y huevo Yo creo que quise decir Ah, huevo De nuevo, ¿no? Bien, todos mis gozos Alfredo Betantos Un abrazo hermano Y los calentones ya están Los demás también Entonces, uh Bueno, algo es algo, ¿no? Por algo se empieza Cuando te hagan la chama de la chambrita Se escupe por otro lado No a la máquina Se ve muy feo Dice Javiercito Perdón hermanos Que Una semana Saludos amigos pinvaleros Desde Ixtapaluca Hoy descanso Staff de la rumba caliente Una por ciento Mis pinvaleros Saludos Amelia Saludos Saludos Ahorita la atrapamos Una porcita En pie de Víctor Ahorita la atrapamos Como chicos, ¿no? Saluditos Víctor Saludos A la web Felicidades Gracias hermano Gracias hermanito ¿Qué onda? Ya llegué Ya nos dice Mi amigo Luis Pérez Bienvenido Vas Budita Te doy permiso Bienvenido hermanito Ojalá Te de libiertas ¿Cómo vas a Budita? Porque este Voy a jugar yo Y dice ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Ah, perdón Ahora resulta Que tú vas a venir A mandar en el en vivo Quédate Si ya no viste Quiero jugar Me invito a jugar Sí, ágalo Te trabajas Me voy a dar la cita Que es muy bonita Víctor de Santiago Una por cinco Para la banda Ahorita lo que sí Debe estar Más guachito Primero va Por siete Para Víctor Luego este Cinco Por metodo Para los cordeos Violetas Allá Ya tuviste Cinco Víctor José Jesús García Mateo Saluditos De mi Clas De Pantla Saludotes Hermano Un abrazo Ahí está Colocín Colocín Ah, ah Curita ¿Qué estás haciendo? Sí, güey Colocito Una porra Arnuda Por payaso Javi rico Me voy a quitar La mugre Espero que cuando regreso Todavía haya créditos Porque Ay, sanchito Ahorita De tanto de suerte Hermano Y ahorita Que voy a aventar Una por siete No voy a quitar No voy a quitar La bolsa Hermano Vale Va por siete Ahí va para mi amigo Víctor Si pone Una por siete Saico Cris Una por Porque voy llegando Ahí está Mi Saico Bienvenido Hermano El pinche frío Se va a quitar La mugre No, mancha No, hermano Yo que tú Alejandro Chávez Mi sangre Échate una ¿Una qué? Acrame Porque mi sangre Es bien grosero Y Con el pinche Mi sangre Hay que tener cuidado Igual que con Javiercito Porque, híjole Son de doble filo No, bueno No No, todavía no Todavía no Por dos Ya gané una por dos Vamos a ver También hasta acá O sea, no Esa no quiso Esa no Ay, no Híjole Cam Métete Pinche cu Está buena Está buena Está buena Échale Échale Como quiere Está buena Ahí va para abajo Híja de su puta Qué sabrosura Me va a caer ahí Hermanto Qué sabrosura Sí, hermano Qué sabrosura Tienes Alberto Perdón Les había visto el video De Yolai Las vacío Con ¿Qué le dice? Te digo que está chido Está chido el video Por eso estoy Esté Están más tristes Tristes porque no nos invitó El cabrón Aunque todos estamos un poco lejos Pero vea Voltea tantito Para atrás ¿Qué le costaba? No, es que Híja de finche No, chaval Mirá Porque es el barrio Para el barrio Entonces dije Chale Hubiéramos encajado ahí Chido ¿Cómo van? ¿Con cuánto empezaron Los vistas Hay con tres Con seiscientos Y nos mantenemos En seis cincuenta Híjole Pues la voy a meter En medio Hace siete Una porra ¿Que caiga el treso? ¿Para color o la K? ¿Una porra? Sí Chito Saca la dos Y se mató Carlos Nery Salvinos Desde Puebla Güey Vamos por un poker Vamos a ver Si que hay este El colorcito hermanito Ese por siete Estaría bueno Híja de su puta Esa es la porra Güey Esa es la porra Esa es la porra Madre Bueno Ay pendeja La puso por siete Pensé que si iba a entrar Ahí iba por siete Pero bueno va Ríjalo Dicen que otra porra Porque no escuchó Es que me agarra fumando hermano A ver si soy Grosero Guille Llegó Mechito De regalo de cumpleaños Te regalaré una playera De la América Para que la uses Con orgullo Bien entonces hermano Y la voy a traer diario Sin lavarla Así Marriéndole madre Diario la voy a traer Pues yo era el mismo Que me la quité Me la quité Todavía Todavía Hoy no la quiero llevar Hoy se queda en casa ¿Qué tal viste ese triunfo De ayer Un doblete Por dos Una por cinco Para complacer Y ya nos vamos Por dos Se la juega Mi sangre De por cinco Vale va mi sangre Ahí va mi sangre A jugar por cinco En especial para Metodio Santiago Va mi metodio Yo va por cinco A ver si el pinche Mi sangre Logra armarla Ahí está una acá Bueno Algo es algo De que es la grosura De que es la grosura Se ve una cuno De que es la grosura Con la acá ¿Tiene también Lo que usa como aquí? La puta Ah tu puta madre Vamos mi sangre Vamos mi sangre ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí está el hijo De su puta madre Es lo que son hermanos De Frankenstein ¿Quién lo tan prado? Juegate una por cien No No Tú no Ahorita este Vamos que ganemos Porque ya vamos Este Para abajo Pero ahorita Que la tenemos De nuevo Aventamos la de por cien A ver si te vas a crecer Lasaña ¿Lasaña? ¿Lasaña? No, no Vamos por dos Porque está muy Está muy difícil Ese diez Nada más para no Quedarte con las ganas Sí, güey Sí, güey Ay, ahorita La metí La metiste A ver, chito A todos Compleciendo Yo te dije Que por cien Y no me has cago Ahorita nos ha metido A una por cien El manto Perdón Es que luego Se nos olvidará Si me sabes mal Y si le sabes mal No escrífale Dos por dos, ¿no? De nuevo Castigados por dos Castigados por dos Sí, esta es la razón Cami, caché Pásale por dos Para que levantes El rating Para que levantes El rating No te ve No te ve No te ve Estoy aquí Viene a probarse Mi amigo caché A ver A ver si la puede armar ¿Tengo el cigarro o no? Ay, amigo Gracias ¿Tengo el cigarro o no? ¿Qué, pero? Mira, no El chito de puta No tiene Voy, mergando ¿Qué, un Nada más Un cigarro o no? ¿Qué es el cigarro? Vamos a ver si hay algo Un chito de puta Tres, güey A veces quiso Cuando tomas ahí Más o menos Número Suéjate, pero camina 5, 5, 2 Ahí va el 5 Si no quiere Hijo de su puta madre Estoy calentando Estoy calentando ¿Quieres clavarla? ¿Tú la clavas? No Vamos a la que sigue entonces Jonathan Prado Es sin miedo al éxito Echan una por cien ¿Qué tal si le ganas el póker? Ya llegó la familia Castillo Cuna Les deseamos suerte Gracias Tomás Castillo Un abrazo hermano a toda la familia Castillo Cuna Saludos Nariz para mí 5 ¿Tienes bien? ¿Tienes caída? Seiko que es un por cien Seguro que así se recuperan Tomás Castillo Saluditos a todos Muchas gracias Edgar Gómez 5 Chico Me operaron del apéndice Y estamos aquí viendo en vivo Pronto Pronto recuperación hermanito Bueno que todo salió bien Ya nada más es cuestión de recuperarse ya hermanito Saludos Yo le mando de suerte amigo Gracias hermano Que era más De amor Aún no llega La castigaste Ya no quiso venir a jugar ¿Qué le dijiste hermano? ¿Que ya no la dejaste venir o qué? Un guapa de gato No quiso Por cien son trescientos por dos Dice Que es Alberto Mira jugar a media A ver si Luego van a subir el marcador En cuanto sube el marcador Y este Le empezamos a echar por ¿Quién se la pasa fumando? Por más arriba Todos Todos hermanos Termina uno y empieza otro La verdad Échale una por diez Nos dice Carlos David Ahorita la trepamos hermano Que suba tanto el marcador ¿Qué suena sucediendo? ¿Cómo va? Nos pregunta Vamos tantito abajo Ahorita empezamos con seiscientos créditos Pero ahí vamos Luis Campos Este nos dice saludos Para mi esposa Mariana Saludotes Mariana De parte del amigo Luis Campos Qué demonios Yo no he tomado Yo fui a jugar a una de esas máquinas Y me chingó tres mil baros Ah cabrón Es que no hay que calentarse tanto hermanito Está más Está más para divertirse Y cotorrearla Mi amigo Saiko No te dice Que fuma el mota o pasto De los dos hermano A este pinche mi sangre Este Fuma de los de a quince baros la caja ¿Qué escalera no? Una escalera mocha ¿Todo algo menos el seis? ¿A viste? No sabés Si, de a quince baros la caja Todas 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 No Tienes una duda Que se define Puro miembro de hombre Chay Pinky Cerebro ¿Qué onda Chito y Amelia? ¿Cómo lo van? Saluditos Bienvenidos Chay Este Saluditos hermano Este Desde A mi hermano El Tarujo Que no se baña Saludos hermanito Pues Alfredo Betanzo ¿Cuántas máquinas de Chito? Es la de a cinco pesitos hermano Esta es la de cinco baritos Esta era de diez cuando la trajeron Pero como no la juega la banda La bajaron a cinco Y aún así no la juegan Si, ya más o menos Pero yo también Si, dice que vota muy culero Y si, tienen razón Como está nuevecita todavía Entre comillas Estaría bueno hermano Con ese rápido Y sin hacer corajes Ay, dice mi sangre Eres perro Yo tiré al dos Se metió al ocho Ya ves Ahora te la voy a tirar al dos Otra vez A ver Se mete el joker La voy a tirar al ocho Para que se mete el tres Ah, vamos a tirar allá No, aquí en dos Hasta allá Ah, que te dije Que te dije Que le iba a tirar hasta allá Y se iba a meter Tres hijos de esa puta madre Hoy ¿Quién vende el hammer? Que me interesa Manda un mensaje Triunfo del misangre Triunfo del misangre Primer triunfo del misangre Ahí está Con este juego Aplausos del misangre Por fin ganó el piso del misangre Hola cuñequita Hola minilla hermosa Este es José Alfredo Betanzas Cagón Sí, hermano Ya lo aceptó que sí Está bien Está bien Suerte No es jugador Suerte Suerte El turno del cachis ¿Cuántos son cachis? Pues si dan las piernas Tampas del cachis Para que vayan escogiendo Su favorito Al quien juega más chido Si al cachis Le van a mandar a la verga Al quien juega menos Peor más bien Puta puta De la entrada Y la cu Si güey Ya estaba bien Yo compré uno Es tan bueno Dice ¿Cuántas has Estás vaciado con el pinche Hammer Y cuantas veces Están cachados A ver Buen tiro Saluditas Desde Capón Nos dice Yuka Hola Vamos a apretar Las buditas Ya está Está vaciando bien fuego Y ya Feliz cumpleaños Te dice Norma Gracias Norma Gracias Saludos y abrazos Se metieron dos No se metieron dos Nada para el buda Ha sido dos pares Comprala güey Hoy asombró el cachi Salgo nos pregunta ¿Quién cumpleaños hoy? Yo hermanito Chito Hoy hermano O sea chicas Soy yo Vamos a ver Turno de media Hoy dijo Hoy quiero festejar Con los pinbaleros Una porra Para el cumpleañero Vándame un Qué sabrosura Michito José Alfredo Betanzos Mira nada más Qué sabrosura Hermano Qué sabrosura Estás moviendo la cámara No te creas Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Siempre Dice Psycho Chris Gracias hermanito Este Jesús Feliz cumpleaños Y una porra Dice Ahí está la porra Hermano Gracias Alex Albiter Saluditos Michito Desde Naucalpan Gracias hermano Un abrazo Gracias mi gente De Naucalpan Saludotes Gracias Síguele Y que te la pases bien chingón Nos dice Psycho Gracias Psycho Alex y Iván Feliz cumpleaños Gracias hermanito Ángel Martínez Feliz cumpleaños Timbalero Muchos años Como estos Sácanos que aguamas Ahorita nos vamos a chingar Por lo menos una hermano Nada más que me termine mi agüita Y por lo menos una me voy a chingar Para no quedarme con las ganas Estaba esperando el puto de mi sangre Para que se acabe las chelas Pero Vaya a venir su mujer Así como alcachis ¿Verdad Cachis? ¿Qué pasó? Dice que estaba esperando a mi sangre Para que tomaran Pero que tal y viene su mujer Y se lo lleva No lo van así como alcachis Julito Peralta Buenas noches a todos Feliz cumpleaños Chito Gracias Julito Gracias hermano Mi amigo Chay nos dice Saca las frías Chito Andas de cumpleañero Si es mantorta Nos vamos a echar Por lo menos una Mi turno Vamos a ver si Su sangre del cachis va Su sangre del cachis Creo que mi amor Ya no le gusta el plan De mi negocio Del pinball No ha venido hermanito Ahorita que vengale Yuka Yuka Yáñez Feliz cumpleaños Una porra para la banda Ahí está mi Yuka Gracias hermano Va Ahorita si ganamos esta La trepamos A ver Mija Es pinche madre Ay papacito Que sabrosura Mira nada más Que sabrosura Vamos a ver Si cae ahora ese pinche 10 10 al pinche Mi sangre Se la estoy tirando al 10 Va a dar hasta el Yoker 8 Vamos a cargarle aquí el 8 Muchas gracias hermano Un abrazo Y un saludo hermanito Ahora si está ya Ahora si baja Hija es pinche madre Ay que rico Que sabrosura hermano Que sabrosura Si para llegar este bravo Verdad hermano Ya con una chelita Ya llega uno bien bravo Ahorita la Ay que sabrosura Si Como chicos Todo bienvenido Ahí va animo que no Mejor se la voy a tirar en medio Y ya hay que corra Para donde se le pegue A ver si baja el puto 10 Ahí en medio A ver si No digas mamada chito Que pinche Sabrosura chito Ah no mames No mames No mames Mira pa que digo Bueno pero al menos Una pinche escalera mocha Que sabrosura Que sabrosura se me fue hermano Mira que sabrosura Se me acaba de ir Pero bueno ya Va a seguirle jugando Vamos a ver Te cagaste con el juego Creo que esta pinche magia Está por una botita hermano Ya recuerdo Es por tu cumpleaños ¿Ya de qué? Este Dice Te cagaste con ese juego Ya recuerdo Es por tu cumpleaños Está bien Todo por tu cumpleaños Todo por tu cumpleaños Sentía un plato Tien años de chico Pueden reclamar nada Así que puede hacer lo que quiera Claro Puedo perder el nombre Soy un hombre el día de hoy Oro Cuarenta y un largos años hermano Cuántas cumples Cuántas cumples Ya cumplan sesenta y cinco Y más chito Cuarenta y uno hermano Apenas Ya se me volvió Ya se me volvió a la pinche señal ¿Dónde? Ya tiene mucho que no nos vemos hermano Pero gracias Aquí andamos echando bola Como siempre Ahí está un colorcito De parte del caché Turno del Buda Acabo de cumplir 41 años Maldita Ya estoy en el cuarto piso ya Apaguen su internet No se recargan violenta Porque se mueve el pie ¿Cuánto te va? ¿Cuánto te va? ¿Cuánto te va? No te va a hacer nada Oye Échate una por diez Saluditos de su pueblo Nos dice Carlos David Ahorita la que siga va por diez Saludos mi Carlos Ahorita nos aventamos una por diez No está temblando Es el chido que está mirando Qué bueno que no es el alarma sísmica Si no se ve No mames Está temblando No mames Pues ya no hago el alarma sísmica Porque van a salir corriendo Del calzoncillo Si no quiero hacer La cosa Es ese mal Mal momento Oye Ya viene canalitos Gánale Nos dice Zahid Chávez Bienvenido 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 No se vaya a hacer vicio hermano Lo bueno que es que Existe mal a hacer hermano Clay García Buenas noches Señora ¿Cómo van? Tomame Muy bien este Flaquito ¿Y tú cómo vas? Bienvenido Muchito Gánale para las frías La cena y el pastel Ya con las frías Me conformo hermano Era por 10 Con que salga este Para unas 3 caguamitas Ya con eso me conformo Mi bestia de carga Mi bestia de carga Mi bestia de carga Está por el frío Está por el frío No quiero que se enferme Me quiera Baby Está poniendo loca Está poniendo loca Oiga señora Necesito de su ayuda Ah chinga ¿Qué hice? Una por 50 Jesús y el gato Hora un par En la máquina De siempre Es que estamos jugando En otra máquina Y como esta tiene competencia En esa no se puede Acostar hermano Hola ¿Por qué? No soy la que hizo Puras mamadas Dice Ah chinga Ah cabrón Perdón Ah fíjate Si es el chat Correcto Prende el 10 A ver si quieren La escalera mocha Mi hija de su pinche madre Ya estaba ahí Dice Dame dos Dice José Antonio Ixtepan Un saludo Hoy le gané letras Póquer Me dio 350 Bien Dos hermanos Ya Esos 350 Los quisiera yo ahorita Para Comprar las Las dos primeras Ahorita nada más Quisiera un gallo Para compartir Una caguama Y luego Luego la compramos A ver A ver si Pues ya la compré Ah chinga Pensé que Todavía tenía la comprada Estoy bien clavado En el juego En el juego En el juego Por eso Vamos a ver Si quiere conmigo Ya la habíamos subido Otra vez Al estado original De 600 Ya Vamos a ver Si con este La trepamos De nuevo Echaros uno por 100 Que quería ¿No? Súbete Súbete Vamos al fe 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 Vamos a ver A ver si Le regala algo ¿Qué es la pincha carta? Ahí está un 10 Bueno Ya se oscureció ¿En qué trabajan? Aparte de sacar En las de pin Nos dedicamos A la venta De abarrote Entregas a domicilio Aquí en la colonia Donde vivimos Y aquí en el negocio Pues sacamos Igual la mercancía Aquí afuera En la banqueta ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Ocho Y se escucha Madre loca Verás a dónde fue a dar Bueno Méndez Saluditos Saludos hermanito Bienvenido Y el chito Me ayudan Descansa Muy bueno Hija Ocho Bueno Aquí chiquita Mira Pinchas Bocachito No voy No voy con esa Está muy fea Que no muda A ver Bocachito 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 Betito Beto Mercado Ya llegué A mis carnales Bienvenido Beto Bienvenido Hermanito Muy bien, yo me dedico a entregar materiales de curación para niños con cáncer en los hospitales particulares y de gobierno Es triste por ver muchos niños enfermos ¿Qué crees que sí? La verdad es que a nosotros no se nos hace una situación justa De que son niños que todavía ni siquiera han conocido nada en el mundo y de un momento a otro caen en el hospital Y los que realmente tienen salud prefieren perderla en el vicio pero feamente ¡Molchito! ¡Molchito! No, dame despedradas Amelia, por favor Dije vicios Ahí está, así entró O sea, que entró el hijo de su puta madre Yo sin mercado, ya llegué, ¿de qué me perdí? De que ya le metaron su madre a Chito Muchas felicitaciones De que la pelota ya se iba a regresar cuando salió ¿Cómo que no? Medídete yo, querido Pues vamos La cámara sufrió dos veces la de tres de arriba hasta que entró de abajo Mándame un saludito para mi sobrino que cumple años ¿Cuántos? 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 Pero eso papá es A tito, dice Luis Campos, Miranda, felicidades Michito desde Uruapan, gracias hermano Hugo Pérez, saluditos Mis estimados amigos Pinbaleros, saludos para ti, Hugo Un abrazo, hermano Vamos a ver Ya no regresó mi sangre Échate una por cien Nos dice, va, ¿qué sigue? Va, el que sigue por cien, para la bandita Ya hay como tres personas Por cien, va, ahorita nos Que sigue, nos la aventamos por cien, hermano Hija de pinche madre, ahí va No sabía Y ya hay un juego de pinball que puedes descargar En tu teléfono, así es Sí, hay varios, hermanito Muy entretenidos Muy entretenidos, por cierto El de Mundo Tragamonedas, ¿sabes? Está entretenido No es comercial No es comercial Agárralo Agárralo, si no ya córrelo, chocó Porque chocodita Está de travieso Está jugando bien la chuleta A ver, ya está molesto y molesto A ver el color, mira Chocodita Síguele, güey Síguele, güey Ya retrabó la máquina Hija de pinche, no bajó Cuando empezó a juguetir Estaba seguro que bajaba Así que va por diez, ¿verdad? Ahí va uno por diez Para la bandita que anda pidiendo Por diez, ahora le vámonos Y se lo va a jugar a Amelia Que va de un monstruo Para que no gane el arma Mucho crío Sí se arma en este Debe de salir algo Con una escalera mocha Con eso se levanta El marcador Tan, 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 tan Pum, pum, pum Ay, qué sabrosura Me le animo que no Tía, ese es el de aquí arriba Ese te va a caer Mi amigo Seiko nos dice Güey, güey, viene lo chido Suerte Gracias hermanito Ahí va, mira Hay regalos sabrosos A ver si Se puede aprovechar el regalo ¿Es en serio, Amelia? ¡Váyate! Hijo de puta madre O sea, voy a ser el siete Al que sea Pues no Puro trío No trío Y pares nada más Va abajo El turno del cachis Va cachis Va ¿Se le cachinó? Pues no, le chingo el póker a ti Uy, papantla Pues no Díazelos que te regaló, güey ¿Isaí Guzmán, qué? ¿Te escribiste que no? Ya no, 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 sí, cuenta ¿Eh? All house Oh, qué su puta madre Puto chulio Otro por cien No, ya, no, no, sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ángel! El chito ya se fue Ya se los perdió el chito Una porra para mi carnal Que ya está durmiendo ¿No dices de...? Yo sí mercado Psycho Chris No mames Que va a ser la otra máquina Que pase en algo La chuleta es la que la vacío Todo o nada Relájate Si nos aventamos ahorita Todos los juegos de 100 Se va a acabar temprano El en vivo Y no queremos eso Cuatro. ¿Cuánto? ¡Cuánto, cinco, cinco! Cu cincuenta Cuatro. Cuatro. Y sí, para para la prometida Tala Cuatro. ¿Todo cincuenta? Sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no, no se armó nada le regaló un una nada más me fui 15 minutos y ya Chito perdió 500 créditos nos dice Gaviersito Rico todo, nada nos dice Isaías Guzmán no, Chito se salió a la mesa se salió a la mesa de triste ¿la cuál? a la sexta lo prometido es deuda para que vean que no estaba amenazando nada más me voy a echar una caguamita ya sé que es lunes y los lunes no se vale pero perdóname, es mi cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Givi voy a aplicar la de solo por hoy maldita sea no está buena, está buena ahora le Chito hay que sacarla para las frías ya compré la primera hermanita a ver si ahorita va a comprar otras dos ¿quieres la cámara o que bajen? porque el 3 es el que se ha hablado del Joker está muy complicado no, no, ya no quise no, quise no, quise no ay, pendejo ¿qué estás haciendo? ay, Chito ah, la compré qué pendejo bueno, por una la voy a jugar qué pendejo ay, güey casi recuperaba mi moneda por dos, está bien eh, Julito Peralta mejor vete a peinar la cotorra para festejar tu cumpleaños no, sí, sí es más al ratito ay, güey, ¿qué estoy haciendo? por seis por estar leyendo ay, no manches saca las frías a ver si así se me quita la pinche gripa va mis, hay comida salud hermanito vamos a echar la primera a ver ya ahora sí cena Chito pero que esté todo bien ¿qué está bien, eh? ¿cómo no? que todo es estar bien todo es estar bien hoy sí toca hermano por eso estoy haciendo el caja lavando una una caguamita para llegar a Bravo para llegar a dormir de chingada ahí me tapas cuando termines otra cosa ¿ya se vuelve? ya perdón ¿se cayó otro algodito? otra vez con mi cámara chingada madre es que no pon ahí piche barba güey para que no pase nada no como los olideros alma tu pinche cabina con mi cabina güey mi puerta atrás güey mi sangre de seguridad saludos sí para mí ah es pinche madre güey está bien güey con oro se la va a tirar chiquita no más pasó de rosca chito una porra para mi novia Adriana nos dice Fernando Saravia ahí está Adrianita Alejandro Chávez ya no la des estomada chito ve lo que está haciendo y eso que es el primer vaso hermano primer sorbo carajo vamos a ver si cae colorcito güey pinche urgencio un full on color a ver si quiere ay no digas mamás que ya va a ser chiquita 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 sí güey no chiquita no es mamada me dejas perdón ahora chiquita voy 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 ay no mames mira de las dos se salió güey de los dos cuatro se salió güey no mames qué pedo puta madre güey tienes que levantarte el marcador iba bien pero no quiso vamos ahí va mi sangre por dos yo tomé yo que no hace algo vamos a tomé otro chito iban 560 güey mi amigo Luis Pedro dice felicidades chito que Armelia te dé tu regalito eso sí hermanito eso ya tiene que ya toca 30 segundos después me tapas y así le dice Armelia dice ahí está ese es su regalo que le di ese es el regalito hermano ahí está con las cartas del Joker exactamente por eso lo es que se lo decoraron así pero por qué le regaló un vibrador señor al chito no un teca inflable para que le soples para que me limfles a pura soplada mi sangre Alex Ander saluditos desde Michoacán saludos hermano ese hija de dios ese estaba bueno es hasta bueno el lindo no nada más yo lo digo lo abriría frente a ustedes pero no que lo vean los pindaleros no que lo vean los pindaleros 4 qué tal si es una pinche tanga de elefante yo mostrándolo 5 9 no mamita te está imaginando la chile si no hasta se dice agua en la boca y volteó la chile y dice carajo es exquisito dice que sabrosura que sabrosura un sugar daddy amenia deberías de ir a echarte un vallito y prepararte para la celebración que está tomando su marido y que ramo y su novio van a llegar levantando la cortina hermano como la canción paul Chávez saludos desde Guatemala saludos hermano un abrazo Alejandro Chávez te regaló una tanga o para decirle como de eso es una tanga ya se lo imaginó también ¿o qué es? más puchetanga de elefante nos troca cortada en mi sangre más bien más bien la tanga de osito hormiguero recién un hormiguero es un poco sonador chito te va a encantar híjole es que Saico me ayudó a comprarlo ojalá y sea de pilas recargables hermano porque si no va a gastar mucho mucha energía un saludo para el amigo Pablo Chávez saludos hermano a toda la bandota de Guatemala un abrazo 5-9 no chinga ya se acabaron mis créditos yo por eso presumo mis seis centímetros con la tanguita de trompeta de jato Que dice Paul Chávez Saludame wey desde Guatemala Alejandro Chávez es un anillo Y mucho lubricante Este Yo soy Marcado, mándame un saludo Saludos yo, un abrazo Ya te dijeron Es arma hermano 6 centímetros de puro power Hubiera estado mejor el 6 La bondad cree que le tiré señor Cristian Hubiera estado mejor el 6 Se puso la jota De la cara del otro lado ¿Puedo así? Se le gusta de gato así Mi turno Al bat Ah, compré chingón Chita ¿Por qué? Jenny, porque me compré mi caguamita Ya volvió 5 a 6 ¿Por qué se ve tan oscuro? Porque se me fue la señal Pero ya volvió Ya juegues mejor por uno Yo creo que sí hermano Porque mira esta madre Saluditos mi Chito Muchos años más hermano David Muñoz Gracias hermanito Un fuerte abrazo Queremos este Seguir divirtiendo Toda la bandita aquí Cotorreando Un rato más Si traes vida Chito O te paso corriente No hermano No hermano Se me vaya a madrer la computadora No, mejor no Un empujón Todavía Pero no Pasar con esto Todavía no hermano No, pero si pasa Es que dicen que a los 40 Pero no Yo todavía no No, falta un año Dí Los cumples No, no Los cumples Dí Camilo Pero vas a ver Que ahorita Va a quedar muy bien Con los 6 centímetros Como 6 poderosos Se hacen valer Y no va a pedir Ni dulces No, nada Díceme Ah cabrón No, nada A todos los abuelos Al rato Nos echamos un pulso Va a mimar bien Claro que sí hermano De verdad que parece Estoy puestísimo No digas mamá, si se metieron los dos, vale y verga No me gusta esa mamá que se metan dos pinches bolas No, que se van a las dos bolas, no voy a poder ganar nada Ah, que se meten dos ales Ah, te me hace para allá, porque me pones nervioso Y un saludo para el Tortillas que hoy perdimos ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste en la prima o qué? ¿Qué perdiste? ¿Ginero? ¿Tu cartel? ¿Un partido de fútbol? ¿Una apuesta? ¿Una apuesta? Ah, cabrón ¿También? ¿Una apuesta? ¿Suele pasar? Rosendo CR, saluditos barrio, ánimo Gracias a mi Rosendo Saluditos hermano Mi sangre que está rifando Oh mames Es el que está rifando ahorita Ya no saques de los dedos, bichitos Es cuando se ponen nerviosos, me gusta como aprieta No, güey, no mames, chito Vale No, güey Darío, güey, por frías ¿Qué tienes la culpa? ¿Te vas a decir? ¿Qué? ¿Se ponen nerviosos cuando siente un hombre cerca? Porque se metió esa cochinada Esa cochinada Tenía la football de póker, saludos ¿Cuánto perdiste? En la de póker En la de póker Ya ha cobrado muchas desgracias la de póker, hermano A nosotros de cada rato nos dan la madre, pero qué divertida es No lo voy a negar Ay, no, sí, yo ahí te perdí la de la pincha Oh, qué lento ¿Cuánto perdiste, señor chico? Cuéntanos, ¿cuánto perdiste? ¿Tú me quedas perdiste, chico? Díjole, todavía no pierdo, hermano Pero el quinto Por eso dije, todavía no Por eso dije, todavía no Apenas voy en el cuarto, ya dije Yo también quería ver este Con láser, por favor Con láser, por favor ¿Entonces va el láser? Ajá Es que se lo que no es que era No, tu mamá Nos aventamos al pulchito, al póker Al full, güey, al full, güey Más seguro, güey La taga también La taga también desquita, dice Pedrito, te pergué Bien, esto es mi Pedrito Saludos, hermano Ay, pendeja Un trío llegó Pasó el trío, llegó nada más Ahí viene Amelia a jugar, a ver si A ver si ya ganó algo Porque no ha ganado nada, ahora sí Saluditos para mi maestro Chepo Mix y Amelia Gracias, Pedrito Gracias, hermano Un abrazo Estás aquí, bien cerquita, picho Pedrito A ver, ya dedica mi onda, dice Uno, ¿no? Será un juego ¿Una? A Chita le encanta dedicar A mí casi no Se dedica un chingo Hija de bicha madre Feliz cumpleaños, Chepo Mix Gracias, Pedrito Gracias, hermano Ya también se acerca el cumpleaños de mi amigo Pedrito Ya en tu cumpleaños Nos echamos unas, hermano Beto Villeda Saludos, mis pimbaleros Muchas bendiciones Gracias, hermano Qué demonios estás haciendo Felicitaciones, mi Chito Eso sí es buena suerte Saludos para Chito Cano Se sabe, el corrido de Chito Cano Está chido ese corrido Así me decían cuando estaba chavo Chito Cano No, no, por el corrido, ¿eh? Sino por cabrones La pinche bestia Si se deja o no se deja la pimbal Nos dice Dios de pescado Como que quiere, como que no quiere, mira Nos trae de aquí para allá y de allá para acá ¿Me corto? Vamos a ver Sí, Chito Viñas o unas chelas Te dice Pedrito Estaría bueno unos piches de este bombas, hermano Viña, con chela No, man Para detonarnos luego, luego, luego Para la primera me detono Ah, Chita, ¿por qué voy a tomar agua? Si tengo cervecita No, si estás bien pendejo ¿Por qué estás bien pendejo, ah? Por eso Una porra para mí, Chita Se escucharon muchos putazos Haz siete y tres Ya salgo con te esquivo Ya salgo con te esquivo Casi la que me regaló, güey Ah, no mames Y sí, fue la que me regaló Y le tiré al siete, güey De ahí, cerquita Mira Lo que es, la culera Fue una por cinco a mi salud Dice Pau Chávez Una por cinco va Ahorita que la trepemos, hermano Buenos, Fernández Buenas noches Buenas noches, vamos Sí, se puede Ay, ver, hermanito A ver si quiere Déjale, son por el capuchino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Déjale, son por el capuchino Ay, ya sabía que había subido la verga Ahorita y regresó Se regresó, güey Pinche de capuchino Que sirve el chito Por andar a las prisas, perdón Cuídense, pinche siete Al que le doy, tire y tire Se lo voy a volver a tirar Aunque me late más Tira el ocho, güey Para que se mante al siete Ya sabes ¡Qué sabrosura! Perfecto, tío ¡Qué sabrosura! No me podía despedir En mi cumpleaños En un buen truco ¡Ay, salud! Ahí es un póker Para que no digan Es nada más ¡Bonito, cayó! ¡Qué sabrosura, hermano! ¡Qué sabrosura! Ahí está mi psycho Al cayó Y ahí salió Para los piches caguamones, hermano Ahí salió para los piches caguamones Va, cachis Una por tres, banda, te dice Va Ahorita Ah, es que ya la puse por dos La que sigue por tres ¡Ay, esta bien! ¡Sabrosura, chito! Ya salió para la peda, ¿eh? ¡Qué sabrosura, hermano! ¡Mira nada más! ¡Qué sabrosura! Ahí cayó Turno del cachis Vamos a ver ¿Tú me quieres amelar? Se la revienta ¿Eh? ¿Cómo quieres amelar? Para que esté hecho el regalo Están preparando el regalo ¡Chinga! Se ha comido el tres ¡Tres! ¡Tres! ¡Órale! Eres pendejo Pero Dios te ayuda Diosita me quiere un chingo, hermano ¡Ay, pobre pendejo! Déjalo Una porra para mi amigo El Tommy Dice, Isaí ¡Ese Tommy! ¡Invítame! Se ve rico eso Dice Marvin ¡Ah, chica! ¿Cuál, hermano? ¡Ah, la cerveza la lleva! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Y ahora que llegó el sabor! ¡Condigua y Chapa Mix! ¡Ahora que llegó el sabor! ¡Que sean de los chingadazos! ¡Dile, chica! ¡Dile, chica! ¡Dile, chica! ¡Dile, chica! ¡Que sean de los chingadazos! ¿Qué tal va a saber ya que no invitas? Banda, este, y saludos Muchas buenas desde Playa del Carmen Vientos mi Juanito Caona, saludos hermano El chico dice que quiero preparar su regalo Y me está poniendo ebria, ¿para qué? No sé, ¿alguien me puede explicar? Me estoy gritando de mi cerveza, como todo un caballero De su esquivo, de su papuchino Por ejemplo, es que todos son un caballero Y yo una gamita ¿Antes que todo? Esa ya está Amelia chupa chela, dice Alejandro Chávez No, yo no chupo, yo pido Para allá, la verdad Jessy Mercado, ánimo, bandita, ya salió para las caguamas Mira, ahí va, ahí va, queriendo ¿Es de 5 o es de 10? Es de 5 Es de 5 hermanito Por eso digo que nada más salió para unas 3 caguamitas Cuatro Te voy a echar ganas, parciales Son unas 4 Si el pinches, es que mi sangre me ayudara con un triunfo sería más fácil, pero Siempre behavioral.. No, es el pinche board Si el pinche, teскоеa Necesito Cachin… Cachin… Al igual que tu también no has ganado No has ganado Cachin… ни yo tampoco dije ¡Ah! Es el primarily pero qué sabrosa es a maldita no hay la brinca al revés 7 no manches venga es pinche loca que yo mira que ya es mucho vamos a poner color todavía no está chido el color no, ya no está chido el color ya lo llevó vamos a ver si logramos sacar otra otra buena no vas a tirar la cerveza mire, cuidado que sabrosura mira nada más que pinche sabrosura cuando los huevos no, huevo, 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 huevo 10 6 5, 10 se metieron 2, huevo vamos a empezar si ya vamos a empezar 5 me hace un paro 3 a mi me hace un paro 4 bueno 10 por favor no me falles culero hija de su puta madre y si me fallo wey y viste que bonito paso wey pero bueno la perdono porque soy un caballero chito avítate unos chivos con el te salen bien chingones ah no que sabrosura pues ahí vamos subiendo jantos hermanos en algor en el marcador empezamos con 600 de créditos vamos en 280 hagamos más o menos más o menos ya duramos un ratito ya hagamos un rato de transmisión ya le vamos a hacer ya le vamos chingando un poco ya nos volvió a dar no man eh luis velazquez luis velazquez este saludos desde salamanca guanajuato vengo de jugar pinball fokker le saque mil pesitos quedo vacía una porra para mi camarada el marranito de la colonia 1910 ahí esta para el marranito saludos hermano y que chingón que le ganaste hermano ya mil baritos ya ya salgo mi amiga daf de campos este esos pinballeros de barrio saludos hija saludos hija es que me lo andaba cotorreando ahorita con... con la... con la daf de con la daf de si no me dan nada wey pero yo metíse las letras de abajo a las dos una... mi amigo chingis este... vamos chito otro poker ahorita le vamos a intentar el maldito hasta que... andamos este... puta madre estabas en la pinche 8 mi hija es quince madre ah no mames el que les entró wey si no me había dejado bien chingona me había dejado el chito meter el 7 jajajaja va me cachieva tu yo otra vez mi esposa me doy igual por dos para subir el... el marcadorcito llevamos poco tiempo de... llevamos como hora y media de transmisión así que todavía tienes que aguantar otro ratito para cotorrearnos con la banda gustavo jiménez dice... vamos chito otro chivo... Digo, ¡Otro póker! Ahí va, güey. Ahí va otro póker. Otro chivo. Digo, ¡Otro póker! Vamos a uno hasta para colorcito, ¿no? Ajá. Cubo, cuatro. A ver si se meten a esos dos. Mira, puto, siete, güey. Ahí va, ahí va. Tres, métete, puto. Puto, puto, puto. Up, up, up. A ver, mejor, te voy a tirar chiquito al tres, güey, para que... A ver si asegura ese o el ocho, y ya de ahí partimos, a ver dónde. A ver a dónde vamos. Estás que meten dos bolas, güey. ¿Cuándo le jalas muy duro? Sí, sí. Cuanto a las otras, dice. Un chaval. No, güey. Sí, acá. Y seguí usando el jugo, ¿qué haces con la Q, güey? Ahí está. Ay, qué sabrosura. Vienes tras, va, eh. Vienes tras, vienes tras el rachito, esto ya. Y a ver si escalera. Y la regla de cuatro, a toda madre, eh. Híjole, me late más, me gustaría mejor la Q, para la real, güey. Sí. ¿Verdad? Todavía va, para atrás, güey. Sí, ahí está el ocho. Sí, ahí está el ocho. Sí, ahí está el ocho. Qué bien. Qué loca. ¿Dónde lo mandó? Bueno. Todavía va, todavía va. Vamos. Vamos por ella. Ahí está un colorcito. Vamos a ver si armamos la escalera de color. Eh. Ay, chingadina, se me perdieron aquí. Vamos a echarnos esto y ahorita mandamos los saluditos, porque está bueno. Hijos pinche madre. Sí, muy feo. Pero bueno, un colorcito. O sea, nada más llegó un colorcito. Turno de Cachis. Felicitar hasta nada, favor. No. Eh, Manuel Sánchez, ya llegué tarde, pero seguro. Saludos, saludos para ti, hermanito. Eh, Giovanni Galvez. Hola, amigos, bendiciones, buenas noches. Giovanni, buenas noches, hermanito, bienvenido. Ojalá ni te diviertas. Michito, ¿a qué hora vamos a ir a la misa de las doce? Guiño, guiño, dice. Este... Pues a las doce, hermano. Ya sabes qué. Esa es la hora. Bueno, el día es cuando no haya tarde. Eh, un qué sabrosura para Nachitos. Nos dice... Qué sabrosura. Mira nada más. Qué sabrosura, hermano. Ahí es un qué sabrosura con un colorcito que ganamos. Y ahí va por otro colorcito el Cachis, mira. Ahí camina. Ahí la qué sabrosura. Hasta por la de color puede ir ahí. J y Q están más o menos visibles. Todavía aguantan. No mames, puto, sí. Escúchelo, a ver. Pasa ahí, vas o no me salte, por favor, güey. ¿Cómo te lo pedí? Por favor, güey. No mames. Y la tiré aquí, güey. Y la tiré aquí, güey. Así es la chingadera. También verla aquí, va, güey. Esta J siempre la jala, güey. Y ver el lado de la J. Sí. Está chingada, se me perdieron los hísteres. Ay, cómo entra esa pinche J. Me siento que la voy a escupar ahorita. Ryan Cortés, arroyo, nos dice cuánto van ganando, barrio. Vamos perdiendo, hermano. Vamos a la mitad, empezamos con 600. Vamos, este, un poquito abajo, pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, Juanita, va una porra para mis compañeros del Tren Maya. Y muchas gracias, banda. Ahí está, para toda la banda del Tren Maya. Saludos y que la jornada sea never, hermanos. Oh, tu puta madre, cuando te quiero no te metes, culero. Vamos, vamos, si no nos sale para el regalo, nos dice Chaipin que... Ya con que salga para atrás, ya con eso. Eh, saludos, bro, nos dice Pedrito Vélez. Saludos, hermano. Ya ganaron barrio, nos dice Brian. Todavía no, hermanito, mira, ahí vamos a la mitad. Pero seguimos en pelea. Y Amelia nos pregunta, ¿a qué anda nada más que...? Anda, este, dando cambio, pero ahorita ya regresa. No, tu madre te metes, yo creo. Entonces Chito, ¿no los cambias? Eh, jeje, no, hermanito, todavía no. Alexis González, saludos desde Chiapas. Saludotes, hermano. Ya volví, ya volví. Ahí viene Amelia, ya regresó. Ya volví, este. Va rápido, que en chinga. Es que tengo que pagar mis deudas, y no. Mi sangre, saca la caguama. Este, ¿dónde está la muchacha que echa las porras? Dice. Ánimo banda por la recuperación Y que se deje caer con todo Nos dice Jeff Mercado Sí, ahorita lo tenemos que armar porque Tiene que salir por lo menos Otras dos te guamitas ¿Ya fumas Vanessa? Cinco No, es que Sí, Ivana, gracias a ti Es que me pedí Sexto un día, saludos mis amigos Saludos desde Michelle Aquí andamos hermano Entonces no, va a haber este Caguama Sí hermano, como chinos no Juan Carlos Mendoza Saludos desde Hasta Tula Hidalgo Saludos hermanito Ya van a empezar estos cabrones Que también son de Tula ¿No? Entonces no, nada más Mi amigo este, Juan Carlos Pinche Javi Amigo Psycho nos dice Amelia ya se fue a poner la sabrosura Para el chito Dice Sabrosura No, tuve que ir a pagar un dinero Que pedí prestado No, para mí que Amelia se fue a preparar el regalo para el rato Dice Chai Pinky Voy a preparar lo mismo que me regalaron a mi el día de mi cumpleaños Qué sabrosura Amelia, qué sabrosura Dice Miguel Ángel Estaba regalando lo mismo que tú me regalaste No Así no Te vas a rayar Alex Alonso Saludos desde Chiapas Jueguen por nueve Nos dice Amelia juega uno por tres Diego de Jesús Rojas Carlos R Dale uno por diez Nos dice Va, ahorita empezamos a treparlo Porque ganemos uno nada más Una pinche escalera mocha para Amelia que este Se gasta todo en Caguama Si no paga el internet hermano Rolando Acerón Saquen el alcohol Que ando crudo Tengo pinche este Una limpia con alcohol Amelia juega uno por cuatro Y vas a ver que si ganas Va, ahorita Un saludo para Amelia Se ve que es divertida Un saludo a una porra Saludos Ah, saludotes Saludos Amelia Es show, es show Ya la saludé hermano Ya la saludé Perdónen la interrupción Ya la saludé el pez Ya la saludé ¿Por qué se llevan mi gallina? Está en chingona Dice tu gallina Vamos a ver si quieres Escalerita mocha Está mami mami, ¿verdad? Te regalo puro de Puebla Viste que hay puro de puerco Dije Adiós hija Te regalo puro de Puebla Un armayo No me dio a decir que tamaño Ah, mami Se prende el puto color, güey El de tu tamaño Te vas perdiendo o ganando Te dice Gael Voy perdiendo dinero Y ganando diversión, hermano Le estoy pasando chingón Con toda la banda pinbalera Ah, cabrón Eduardo López Saludos para el pájaro Se ve porque ya le entraron mucho Saludos para el pájaro ¿De quién? No lo sé Pero saludos Este, Luis Campos Miranda Una corda Ven para allá Aquí el pinche gato Ahí está el michi de la suerte Se le están pasando de pedos ¿Eh? No sé si iba a ver No quiero, güey ¿Cómo andaba el michito? ¿Ya anda bien pedo? Todavía no, todavía no Apenas es este La primer kawamita, hermano Apenas para refrescar el gañote Oh, mames Mira Hubiéramos dejado de comer Se sacaron de pedos Ah, sí, ¿verdad? Es que Ahí después nos sube el problema Alejandro Chávez Ya llegó michi Para salvar el día Nos dice Ese pinche michi Que nunca puede faltar, hermano La famosa ardilla Allá también es famosa La ardillita El pájaro Dice que no El pájaro Que mamá dice Hijos de la tostada Con bravos, ¿eh? Nada para mi sangre A pura mano mi sangre Al cabo ya estás acostumbrado, güey Está bien encabronado Y eso que lo está apostando Sí, ¿no? Imagínate Ya se vayan asaltando La pinche máquina Estaba poniendo las patadas Es cierto, señor Cristian Yo creo que era hija De puta madre Es lo mejor Yo aquí quiero ganar Para que se compre algo bonito El chito Y es lo de verga Por eso estoy bien amputado No, no Nada que jugar a mi sangre Él juega con mucho sentido Así es mi braio Pinche milagre Se clava mucho Y no nos juego Y no nos juego Alejandro Chávez Alejandro Chávez Encuérdate Esto sería un regalo Alfredo Amelia Pon orden Échale ganas Tengo 5 minutos Los cabrones Hacen fiesta Cuando está el gato Los ratones Hacen fiesta Cuando no está el gato Los ratones Hacen fiesta Tampoco nada Para mí Te hubieras llevado Tu suerte Picha mi sangre Ahora sí Estuvieron en Las Vegas Paga con el de atrás No, no Chita Échale ganas Es Alfredo A ver si Quiere aflojar algo Esta madre Porque Ya se anda poniendo Muy brava Y luego se meten dos Pues Alfredo Desde mi sangre Hacen fiesta Que te va a dar Sin esquinas Por eso le ando echando ganas Hermano Porque si no ganas Me va a tener que dar Un regalo Y adivina Cuál es el regalo Ya está usado el regalo Pero no hay pedo Pues que chicos Ya todo se acepta Desde ayer estamos entrados Con aquelito Ahí va pasando Mira Ahí va para arriba Hay una pinche gotera Ahí Ando goteando Ay A ver si no me falla Se me falló Pero hay una buena Ahora que no te vayas Híjole Se la voy a tirar ya Porque estas no No me late meterla Ah Que sabrosura hermano Que sabrosura Mira nomás Que puto vas Pues no que hizo Chito Te gusta ver No No hermanito Es mi chirriando Como su dueño Le va Este A comprar comida De primera Con su dinero Me pareció Un lindo gatito Es cierto Es cierto Si un lindo gatito Se llama ardilla Mi consentida Pinche gato Está más consentida Que yo Vane madre Es una ardilla Que se llama Gato La que dice No mames Pendejada Ponle el nombre De animal A otro animal ¿Qué es eso? Animal Foto Ahora Ánimo Bichito Nos dice Yoshi Mercado No quiere caer en mano Pero estamos Mira ahí va Amelia Armándola sabroso Ahí voy ¿Para dónde? Color O escalera de color Todavía están visibles Ah no No están tan visibles Pero un colorcito así Ay no perdón Ya me equivoqué Sí Con eso se armaba Más o menos Tres Pinta Justo Madre La chingada madre Y era la que no le quería atinar La maldición de flaco Ah de verdad No vino el pinche flaco De lo que iba a venir No vino el puto Yo sé por qué Yo sé por qué Y no voy a decir Cuatro Diamante Eh Gavisito rico Se me hace que hoy En vez de pastel Te toca whisky Se nos dice Me toca sobre Me toca sobre ¿Quién va? ¿Cuál es el máximo que le han ganado? Híjole Las transmisiones en vivo ¿Cuál es la más? La verdad que ganó Es un tipo de riesgo Pero o sea En el vivo no En el vivo no sé Yo creo que no Dos mil pesos hermano Pero Hay una escalera real Por diez Este Tres mil quinientos Hay un video Este Ahí en la página Es lo más grande Que hemos ganado Una escalera real Por diez Oigan Y el tapicero Chambeando Chambeando hermano Si no caen de chinga hermano Se quería casar el culero Pues órale De chinga Ahora sí Vamos a ese puto Me está sintiendo bien culo Ahora está viendo Ahora sí Ahora sí Le está sintiendo duro hermano La vida La vida ¿Eh? Eduardo López Es el pájaro Que te des Ah chica ¿Y habla? ¿Estás cabrón? Habla con mi ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra esquema chica? Ay no A ver si cae el siete Si cae va No Hasta donde va a dar Ay güey Pásame el número De mi amor Le voy a mandar mensaje Porque Voy en serio Con ella Dicen que era Vale Si hermanito Ahora que Ya les había dicho A la vez pasada Como estaba en Facebook Si no pusieron atención Ni modo Ay pregunta Ponte la pavista Ponte a revisar hermano Los pinches Te veo Ante casa Están todos En la página Ya había dicho ¿Eh? Ay no Ya ganen un juego Dice Jonathan Ahí viene mi sangre Con ese 10 Que le regalaron A un hermano Seguramente va a armar algo Un pinche trío Le voy a echar ganas hermano No prometo nada Pero le voy a echar ganas Dice que te des Pero una limpia Una limpia con huevos de avestruz Con huevos de cachi Con huevos de humano Es que el pinche Mi sangre no me ayuda Pero Yo creo que le voy a tener Que ir cobrando Porque ¿Para quién? ¿Para tú? No tú ¿Otra vez yo? Ah chica Juega Juega una por cinco Nos dice Rolando Cerón Una limpia con huevos de vagabundo Julián López Ay no va Yo sin mercado Una limpia con una gallina No sean cabrones Voy a quedar más al lado Que la chingada hermano Una limpia con huevos de morir Jajajaja Pinche caija de tu pinche madre No se cae Ya se cae No quiere caer Igual Cabo dos Mira huey No la quiere chupar ¿Otra vez? De fallar Día Interrumpese el rescate No No huey No va a querer Ay huey Luego ya se metieron dos Y ahí se va a caer La pinche cago Y vas a ver No huey Lo cayó Qué bueno Si no me hubiera dado coraje Huey Un tiro de la suerte El tiro de la suerte Es cuando El regalé Yo que la mientan Este La mientamos todas Este En esto lo tiene hermano Ups Eres gata Ay te fallé Rolando Cerón González Una limpia con los huevos del gato Dice Es gata hermanito Pero si estará bien Nada Como que presiento que esto ya Valió Madre Todo depende de esos tres juegos Oye Cortés Nos dice Él ha latinado al joker Con una sola pelota Sí Varias veces hermanito Sí es muy común Este Que Que con una bola caiga El primer joker ¿Qué demonios es eso? Ánimo Amelia Así se puede Si eso quisiese Yo quisiese Anda ¿Cuánto es eso? 35 35 ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Se metió y se salió Pues ya los últimos dos jueguitos Y nos vamos Si se cambió Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuál es el salón? Ah sí Ya Diamante Ya se acabó No me puedo ir 5 minutos Porque ya le dieron la madre a mis créditos Ánimo Amelia Así se puede Javiercito nos dice Jugaste como nunca Pero perdiste como siempre Claro Verro Puta madre Que lo quiero Ahora nada más Salió un pinche este Poker hermano Y no salió más que Un full house Ah sí Un full Bonito Pero a ver Díganse ¿Divirtieron o no? La verdad Ah que sabrosura Ay cachis Ármela 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 José Belites Echale otros 500 más Vengo llegando Ese no es problema Mí Ese no es problema Es un asunto mío No, no antes Ya duramos un ratito A ver si el cachito Son las monedas Pero pues no Ah monedas así Con esta escalera Para que pueda jugar Mi sangre Ay estaba Entonces muy te había ganado Escalera Güey este Estaba buscando Estaba buscando El 5 Te alcanza con 50 pesos Para algo bonito No No güey Échale güey No te alcanza güey Estas máquinas Están tramposas Luego les meten Una tabla Y la mal Acomodan a su manera Porque así Están las máquinas En mi colonia Con una tabla Y siempre pierdes Y todos Dijo el hermano Aquí no tenemos Taca Aquí tenemos Matas hermano Es porque está en medio Aquí nos anivelamos El Joker Y no nos dio El Joker A nivel Pero si les ponemos Nivel hermano Para que los jugadores Puedan jugar bien Puedan vivir bien Exactamente Como siempre ¿Cómo fue hace rato El Chito De ese 2 De arriba Hasta acá Hasta acá Hasta la ¿Hasta la O qué? No, o sea Como si le tiras al 8 Y fue a cada 2 Pero fue suerte No mames No chagas 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 El pinche burro No chagas Dos veces En el mismo lado Güey ¿Estás seguro Chito? A ver No chagas Nah No chagas Mira Mira Paso por el otro 2 Bájate Con razón José Benítez Santos, échale una porra de ese pinche Joker Para que caiga, carnal No quiso Le pongo tomar fotos de la tabla Que le ponen abajo y se den cuenta Chito, vamos Sí, hermanito, lo que pasa es que el mueble como tal tiene una caída Entonces, si le subes, le pones una tabla y la levantas más, pues va a quedar Sí, el mueble como tal trae una caída específica Sí te creo Especial Sí te creo que poniendo una tablita así ya no sea lo mismo Órale, pendejo Ay, qué sabrosura, cuatro y cinco del mismo color Híjole Vamos a buscar el color mejor porque Mames Voy a tirar el tres porque me prenda pares y Color y escalera o el tres, ¿no? Es el preciso Mi porquín Y ya basta ya No anda Pues mira, vamos a tener más Son seiscientos créditos Y ya nada más nos queda Ahí va Cobiancito, saluditos, bichito ¿Cómo van los filmaderos? ¿Se van ganando o perdiendo? Hasta ahorita vamos perdiendo, hermano, pero tengo la esperanza de remontar algo sabroso para ver si Si seguimos Si le toca regalo A ver si me toca regalo, hermano Hija de su repinche madre, güey Pero bueno Pero bueno Esta y la comprada, le voy a tirar una ayuna Muchas gracias hermanitos A toda la bandita que me felicitó De verdad, muchas gracias Hay tres pichas pares Chiquita, vean Ahí tiene que caer Les agradezco mucho Me la pasé bien chingona, hermanitos De verdad Chiquita como la tienes Una de seis centímetros Como la de Javes ahí Ya no veo su regalo Ah, cabrón Cantado vale doble Una taca de elefantito Sí, güey Pues sin embargo Chiquita, calabacita Este puto no quiere ir Pinche calabacita Jugador sin suerte no es jugador Es un full house Para que ven como juego bien chingón Ahí la quiere meter el tijero ¿Va a caer el seis? Cállese No lo hago de mamada No lo hago de mamada Ay, pero se casó mi alma Me entró después de cagada Clarita sí Clarita sí Felicidades, bichito Tarde, pero seguro Dice Muchas gracias hermanito De hecho como hasta ahora nació ¿Sigue? Y sigue Nacieron todas las flores Y se dieron las mariposas Y una mariposa de repente Se cagó Dice Bando González La neta si hermanito Pura calabaza neta La neta si Pásatela chido michito Un abrazo amigo muchas felicidades Y muchas Caguamas Gracias mi Pinky Un abrazo hermano Dice Javi Rico pero son 6 centímetros De diámetro Ese de los 6 está muy encajoso con sus 6 eh No se que tanto querrá con sus 6 Arimo anda a seguir ganando Nos dice Joss Mercado Pues ya cayó una hermanito A ver si con esa Ya cayó Ya cayó una A ver si de ahí le seguimos Limpiate bichito No te vayas a resbalar hasta aquí salchico Así le voy a dejar a ver si este Si cae una otra hermano Hija de su chingada madre Ya estaba en el jokier Y no me dio nada Neta que si que habiendo pura suerte mi Fabiancito Neta que si Como todos nos dicen a un Flores García Gracias hermanito Ahí vamos caminándole medio chueco Pero caminándole ahí va por un colón en mi sangre Mira Ya valió verga A ver güey pa' que hablas güey Pa' que lo hagas Pon un palacito uno por una escalera mocha así güey Órale Ya valió verga dices tu Pa' que hagas Éste va a ser aquí Ya madre Mira Dame mucha corredor anterados por favor Buenas noche ¡Ya starta! De britico Estado de México Vientos, mi Javi, saludos, hermano, bienvenido A ver si aguantamos todavía un rato más ¿Qué va? ¿Garra otro fulchito, Nati? Pues si ya ganó este... Ahí viene Amelia, tiene que sacarse la espina Al tres de la izquierda, dicen, y no, no cayó Michito, arrífate con otro fulchus Va, mi Dios, y ahorita le hacemos el intento Ahí andamos, este, de pinches necios Al tres de la izquierda nos dicen aún, este, Flores No, cayó No quiso, piche mi sangre, que... No lo hiciera con fe Tres, cinco, güey Sam Carrasco, un saludo para Amelia Saluditos, gracias Échale, salivita, nos dice ahora ya en cortes Échansela, cinco de un jalón Nos dicen aún, Flores, a ver ahorita que este... Esta la aplicamos gracias a mi amigo Bumbarcito Sánchez, que nos dio el este... El tip de que cuando, este, te regales Joker O lo metes con la primer bola Avientas, este, todas de un solo golpe Y como van a un solo lado Seguramente te regalarán algo Y creo que sí funciona Al menos la verdad es que lo hemos intentado Se ha funcionado, ¿eh? No, pues no, ahora sí no A ver si cae, güey A ver si quiere, porque no siempre quiere Yo le voy a preguntar Tiro las cinco de un solo jalón Te dice... Ops Pongo Nueve Cuatro ¿Con cuánto iniciaron, Chito? Con seiscientos créditos, hermanito Vengo llegando Con seiscientos ya le aguantamos un ratito A ver si... A ver si ya nos aguantaron un ratito Puta madre Pinches bolas Locas Se metieron dos Tres, cuatro, nueve Una de cada pueblo Se quince más Cinco Un seis Pero no voy Está complicado Poco, Chis Este no me gusta Matarín el dinero Fernando Aguilar, Chito Mándame un queso Sabrosura Para Luisa Romosa ¡Qué sabrosura, Lupita! ¡Mira nada más! ¡Qué sabrosura, Lupita! Saludos La pata de Fernández Sí, la pata de verbo, Fernandito ¿De qué está de Fernández? ¡Ah, güey! ¡Saludita! ¡Halo, compañero! Mi bandida, chica ¡Ay, llora, mi bandida! ¡Ándale! ¡Y a mí por cinco, güey! ¡Mira, la metí, güey! ¡Ah, la madre! ¡Rállese! 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 Aunque no me invitó a su video, pinche Yolani, Frank Pero ¿Por qué no paga en el de siete u ocho pelotas? Porque a las gusta más que jugamos en las de póker Y ya te vas a... Pero Yo creo que mañana vamos a jugar las de siete pelotitas Pero las de ocho no tenemos Pero vamos a jugar las de siete pelotitas mañana Porque ya llegó un... ¡Tranquilo, cachita! ¡Tranquilo! Muchos en vivos con el póker ¿Ves? Digo, para complacer la bandita mañana nos vamos a la receita Y ya me cae la verdad Yo ya estaba de... Ustedes también golpean gratis, dicen ¡No! ¡Cobramos! Trio, color Full house No, bueno, aquí toda la banda es tranquila Quiero que se empiece a desconectar Papá juega Una escalerita me pedo Pero es por tres Doble por tres Una escalerita mucha Vamos a ver ¿Por qué hago yo por tres? ¿Quién te golpeó? ¿Otra vez tú? Ahí está, para seguir jugando bien en mi sangre Para subirla Otro poquito El marcador, bueno, este es de cochina Estaba limpiando los billetes Estás cochino, mi sangre ¿Quién te golpeó, Brian? A ver, cuéntanos Aquí te escuchamos Cuéntanos tu triste historia Cuéntanos, doctora corazón Cuéntanos, doctora corazón Este, chico, saluditos para mi esposa Anaí, Anaí Caramillo De Tejupito Y suerte De parte de Javi Silva Anaí, un saludote y un abrazo Aquí andamos Después de mi amigo David Sabrosura, chico ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? Que va a haber chelas El Michi da suerte David Muñoz ¿Qué sabrosura para Michi? David Muñoz Mira nada más Qué sabrosura Hermano A ver si le aprovecho Que sabrosura ¿Qué? ¿Córe? 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 ¿Córe hasta allá? Ay, Anaí ¿Qué sabrosura? ¿Qué sabrosura? Y soy pimbalero Soy alcohí Y soy pimbalero Y me llevo el chito y soy putón, dile Que me quiera ese 6 Y me gusta la reata Ahora quiero ese Quiero ese perro 5 y ese 6 A darle que es mole de olla De olla, no de hoyo Hay un famosísimo Hacer lasaña A ver si se avienta la de color O se quede en puro color Soy adicto a la reata Y más a la de 6 centímetros Ya va ese colibri Ya estaba al 5 Ese colibri Está haciendo de las suyas Por donde quiera No mames Bríndate Pues no quiso la de color Pero ahí quedó un colorcito También está sabroso Para seguir jugando Como chingados Aunque se emputen mis cejas No hay pedo A huevos Saludos No tienes bolsa Chico Regalame una bolsa Bolsa de que wey Una bolsa Pendejo ¿Qué vas a comprar? Bolillo ¿Qué? Ahí está Mira ahí está La asesoriana A ver si no se terminan A la verdad De puta madre Nos mandan polvorillos Este pendejo Ya se quedó a jugar Aquí en el en vivo Y ya cerró Una panadería Brámonos Ya la súbale Por 5 Vamos La que sigue Va por 5 Para ti Ahorita la Trepamos Ya se enojó Ya no me quiso Regalar nada Pero no hay pedo Vámonos 9 Arbilla Vas a desgonectar Ahí quítate Inche gata Inche cubo 7 También se fue 6 Se fue La cubo El 7 Y el 6 Se salió Gracias a la noche Chilla Ay bueno Llegó Esa la aventé Muy Pero bueno Ahí va Caminando Jueguen Uno por tres No sé Yo si Mercado Naum Flores ¿Qué parte de Nesa Transmiten carnal? Estamos aquí En la Colonia del Sol Hermanito Este Y el que lo mandó Si está haciendo El pan Dice Por buscar el J Por buscar el J Güey Por ahí voy De pinche en ese Otra vez Güey No No quiso No quiso Ni pedo Para ganayar Me hubiese buscado Conor Pero no quiso Bueno por tres Feliz cumpleaños Enhorabuena Lo dice Fabián Azteca Gracias Fabiacito Te agradezco hermano Un abrazo Turno del Cache Vamos a darle Hola Ya subimos otro poquito Ya nos estaba dando Una chica Ya subimos un poquito Casi llegamos A como empezamos Empezamos con 600 créditos Che que no hay pinche Llegamos el 480 A ver si sube otro poquito Dijo de la madre Fíjate lo que dice Brian Dice Es que cuando voy A barrios así Siempre salen Unos que me dicen Tienes miedo Y por más que les digo No gracias Este Ya tengo Me golpean Me quitan Me quitan mis contenencias Y todavía Hasta me dicen No más esto Ah no Pues que pasito De verdad hermano No 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 Mira hermano Te voy a decir A pesar de que aquí Es un barrio No muy tranquilo No hay respeto Para toda la banda hermano Es como en cualquier lugar Puedes llegar A cualquier barrio Tranquilo Y sin buscar brocas Y vas a salir sin brocas Pero si hay unos Que son muy pasaditos Pero aquí no Mira aquí Todos relajados De hecho aquí son pocos Los que vienen a jugar Pero la mayoría Ya saben igual Como se llevan Pero no Todo tranquilo Y no creas que así como Me llevo con mi sangre Y con el cacho Me llevo así con todo O sea Es una amistad ya de años Hermano No creas que es Es de ahorita No ya tenemos muchos años Conociéndonos Y si no No creas que Sienta el chabonillo Gracias Juntas de Ramírez Ya llegué Michito Power Bienvenidos hermano Queremos pastel De regreso Pastel Échame mi porra Este Juntas de Ramírez Me dio wanda Pero ahí salió hermano Ahí está Ahí está la del cachis 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 Bebecito Romero Saludos desde Washington Chito Saludando Saludos para Amelia Saluditos Gracias Gato César Ibáñez Saludos desde Acapulco Guerrero Saludos de Tioquio Ah de mamá Ya puedo con Tioquio Pache gato Cayó el Tioquio De él Si dicen que las mías Son Tioquias calabazas Hubiera este visto Esta Se lleva la noche Si hubieran visto esta Es que ustedes Son bien martes Hoy de un muro Ya lo puedo hablar Tranquilo porque Hubieran visto La del cachis Una porra para todos Los timbaderos Ahí está mi Davis Muñoz Saludos hermano ¿Habieras visto esta? Si voy ¿O vas tú? ¿No tú? ¿Sí? Yo gané Ay con bien orgulloso Llega el otro Yo acabo de ganar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo van? Andale puto Hola Karencita Bienvenida Qué bueno que te conectas Ya tenías rato Que no nos saludábamos Intentando recuperar Saluditos para don Luis El Terminator Con sus bolillos Bien feliz Porque se alcanzó Bolillo Nada más hay un cholo En cada casa Dice Ya van a empezar Del Max Mira que me regaló Tiempo de vas Un, dos, tres Un, dos, tres Un saludo para mi copa El Presi Luis Que siempre pierde De parte de Alan Unido Saludos hermano Y échale ganas Hermano Ya no nos veas Mira puras cosas feas Aprendes Este Carlos Centella Saluditos desde Apatzco Estado de México Una porra para todos Saludos mis primaleros Una porra para Jonathan ¿Qué se yo no tan? Freya Cortés Entonces puedo ir tranquilo con mi iPhone 15 Pro más Traído de tu bike Vete que sí Aquí todo relajado Aquí si tú no te metes con nadie Nadie se mete contigo Hasta que me tocó Este trío de porras Dice J.I. Ramírez Una por cinco La que sigue por cinco Y se la va a rifar en mi sangre Guarda las calabazas para jajado No seas mamón Hola mamoncito mi hijo Hola mamoncito mi hijo Gracias al Iván Mucha suerte Gracias hermanito Karencita Ya nada más los veo Porque Porque luego se quiere ir el ganado a medias El ganado ya está repartido Karencita Ya está marcado el ganado Ya sabemos cuáles son tuyos Cuáles son mis Con hace que el ganado ya está ganado Pues sí ¿Qué anda mal a el día? ¿Dónde andas? Saluditos para el Derminator De parte de Jesús Tus cabrón Saluditos Ahora sí en donde se Esos dos que traen Esos dos me traen Esos cabrón Que me traen en chinga hermano Y luego ya cumplidos 41 Pues ya Ya la aguantas Ya pesa más que un perro hermano Ya alcanzas el químelo Tengo 41 Y peso más que un perro Eso les dice Ah chica pues Amelia tiene ganado Yo porque no puedo conseguir el árbol Seja más ganado Es perdido Ese milagro que habla ¿A qué era por cinco? Yo siempre he hablado Era por cinco Yo empecé a hablar desde los cuatro meses Como esta Como Marta y Ganeda Como Marta y Ganeda De los cuatro meses Ay puto Te di un chingo de ácido fólico Para que hablaras Ah si por cinco Ahora si el que sigue hermano Perdón Si tenemos aquí el cotorrezo Nos salió Por cinco Acuérdate Si la apreté Yo era por cinco Ahorita me lo juego yo El de por cinco No va a estar Va a ser Pero aguantó esta cámara Para ver como No 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 El juego Yuki Puta mamada Te saliste Es perra Ya llegó la suerte Nos dice Luis HG Saludos hermano Vientos Que bueno que andas por acá hermano Que bueno señora Cuando iba a las máquinas Te me hablaba Porque tú no me hablabas Este Puebla de acá Muchito Ay Ojalá no esté muy resbalosa La palanca Iván hermano Porque Estaba esperando Que dejaba las palancas Que las rosas Si la palanca No está muy resbalosa Va Vas por tu cinco chito Voy No es por cinco Va Rébatame ya Para que ganes una por fin Y saques de espina Porque Pero ya no me quiero acordar De esos malos recuerdos Dicen Mareli Va que va Mi amigo Brandon No es dos puños Cabeza libre Michito No 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 Yo Con tu propone La palanca Dos punto uno Es la normal La versión antigua La primera versión No me cambias De respuesta hermano La versión antigua A Marta La antigua ¿Y cómo te fue Mareli? A ver Platícame ¿Me escucha qué estás? Mi cachito ¿Y vi a dónde fue güey? Mi adiós Digo el puto Se dice Mi hermano ¿Qué digo mi hermano? Luis Álvarez Nos dice Saludos Saludos ¿Cómo llego? Estoy Soy de maravillas ¿Estás bien cerquita hermano? Dile un mototaxi Que te deje aquí A 25 y séptima Y ya De la Cautemoc 25 calles para acá Ya llegaste ¿Tú un pinche? Arriba ¿Qué es lo que se dice? Tres señor Cristian Tres Ah sí Tres Ah ya ve De la arriba Tres calles Para atrás hermano Ahí estamos Ahí estamos echando bola Y una esquina Antes del bordo No pasando al bordo No se vieron No llegaste del bordo Porque no me van a querer venir Ah sí cierto Ese Sanchito Ese estándar Me hicieron la conversión Era automático En corto Un día es donde caigo Mira Karencita Hoy no mereces insultas Porque ya es su cumpleaños Ahí te encargo Deberías encantarme Como nosotros Feliz cumpleaños A ti Pero no No Nadie no hace Va mi sangre ¿Quién va? Muy bien Ah chica por cinco otra vez Ay no va mi chico Qué pendejo Oh si estás bien No lo digas tan feo Dice Sería un buen Por las bolillas Yo no lo voy Por las maruchas Oh que la chingada Ahí todavía juega el cambio Dice ¿Qué pasa para la otra? Para sacar para la coca En corto Un día de eso les caigo Nos dice Sería casi atrás Casi casi hermano Exactamente Por ahí Tú juega por uno Chito Si vio las caras De parte de la banda Por Sammy Carrasco Ahí está mi carincita Saludotes Ahí te manda saludos la banda Saludos para inercia Ya les paga Facebook Todavía no hermano El contenido es muy grosero Se dice que nuestro contenido es inapropiado Para quien depende Yo creo que debería de buscar cierto público Pero bueno Después del pastelito Ya otra vez Con ustedes hermano Ay me invitaste Nuestros cumpleaños Del chito Para siempre Bien Entonces hermano No me gusta el pastel hermano Pero Con las chelas Un saludo para el pistolero Un saludo para el pistolero ¿Para el pistolero colombiano o fue el pistolero? Pero saludos para el pistolero Yo iré por un mianito Dice que la va Sigue hermanito Yo aquí Apartada está No creas que ya te la chingé No, no Apartada está No, no está ahorita aquí Pero ya está apartada Cabezas haches El misero te sobre Pero Ajá, sí Ahorita Espérame Ahí güey Ahí te va esta Diga que no Eso mi guiña Ahí Güey de ese Ahí está huevo Mi guiña No mano Yo prefiero no cobrar Mejor hacernos que la bomba El chico divirtiendo La chile le iba a poner por ocho Me tocaba a mí Y le puse por dos Ve tus mamadas Que me haces hacer Ay que pendejo Una bota Ya llevamos dos Dos trece ¿De cuál va a andar? Nos dice ¿De quién es el cumpleaños? De un pendejo De un pendejo Que anda ahí jugando pimpacto Y no es el Pinche mi sangre Es mi cumpleaños hermano 41 años de vida Ay esa mamada Le tiré aquí güey Y se fue hasta allá No bien vividos Pero bien cotorreados Eso sí Bájate No mames Bájate No te metes en ninguna Bueno esa Pues Voy a decir Como hacemos cuando estamos muriendo Y no me arrepiento de nada Una borra para mi copita en Milanesas Dice Es en Milanesas Sí para el colombiano ¿Sí ven sus videos? Sí hermanito Sí me divierten un chingo Los videos de Pinchas este Ay 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 Es que la banda no nos quiere Pero vivimos Gozamos Comemos Y respiramos bien Vale hermano Somos muy malos Eso sí Pero nos divertimos De lo grande Dice Beto Mercado No tomo carnales Pero con justo En la quince No te acabo Muchas gracias ¿Qué es? ¿Cóker más? ¿Joker? ¿Cómo no es cóker más? Que si ya fuiste Por tu tarjeta de bienestar No eso está a los cincuenta ¿No? Ya ya te toca No pues Me falta un año más No apenas cuarenta y uno También no sean cabrones Soy mijito Pero también no se pasen de la Ay chingapicho Me había fijado Que ya ganaste No soy el pendejo No soy el pendejo Voy por el cóker ¿Va güey? ¿Quién tomas tu aguama? Y va por 10 por 2 Fuera doblado Si no te voy Le iba a poner por hecho Ah no manche Bien cabrones y calabazas Con este juego Límpiense Es el pinche misangre hermano Que te digo que Hijo de la chingada Ahí va Y va a ganar Con que el perro Está aferrado Como el pinche perro A la salchicha Chupas No veate No mames Le tiré aquí Para que se metiera el chinguel Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita La mala Yo me escapé De mi calzón ¿Qué pasa? Ha llegado Yo pensé que el anexo Además de ver En el chanclado Pero no Ahí está Lo pensaba en el anexo Por eso lo pincha A la salchicha ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con el dedo ¿Qué pedo? Con los perros Sácate 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 Ay no mames Pinch mi sangre Tres Hija de tu puta madre Un póker Igual que mi papá El chinguelo Porque no le quiero dar el chinguelo Yo por dos Por cuatro Tienes mi sangre Buen trabajo ¿Qué pedo por ocho? Sí güey Mira ya recuperaste Lo que empezaste a jugar Dice el chinguelo Recuperaste tú Gracias a ti Gracias mi sangre Te agradezco Pedrito Sale pues Me despido Hasta mañana Ya me voy a dormir Que descanso Hasta mañana Pedrito Acabo de llegar Muchas felicidades Gracias mi Pedrito Hola buenas veces A descansar Cómo va en barrio Me dice Juan Gerardo Pues mira ya remontaron El marcador Gracias a mi sangre Que se aprenó Como pinche perro A la longaniza Te agradezco güey Alcanzas a otras Mi maldita Ahí cuida Aquí viene el cotorro Aquí viene el cotorro Saludos Saludos Va el cotorro A todas no Las superas A huevo La en pedo La en buce Te tempré Ya guardé Mi cartera ¿Quién llegó? El cotorro El cotorro Que hace Tu can Tu can Hace tu can El cotorro Que se sirve Tu can El famosísimo Dani Para correr El sol Una porra Por mi sangre De parte de Luis Aunque acaba de ganar Mi sangre Pinche mi sangre No mames Chisto Gana ese por ocho Dice Está jugando el cachis El marito Es el que está rifándose Dele un pañal A mi sangre Que se cago Más cotorro Más cotorro A mi sangre Mítale una Caguama Se lo merece No toma hermano Un mandilón Y Joto No me gusta jugar Tomar con Joto Por tres Mami Dale Papá Mira el cotorro Para la gente que andaba preguntando ¿Dónde anda el cotorro? Ahí viene tu Saliendo de anexo Hasta acá Viene papá Tu calientito Pero quita Quita tu nariz Que no dejo de la cara Ope la tira A ver Tengo el antagrama Ahorita estoy fumando Puro café Puro café Vámonos por ese Tecito papá Puro café Ah Se salió Hijo de su madre Alia como tocándico Era idéntico A ver Chivas No Huevo los Jotos Nunca fallan El 6 y el 7 Nada más 2 o más 6-2 Hijo de su madre Se me fue ¿Qué dijo? Hijo de su madre Hasta rango Eso me saliste Pendejo ¿Vale? Mira hasta qué hora salió Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Hasta ahí Nada más El juegazo De mi amigo tucán ¿Quién va? ¿Voy yo? Ah, me rifo Para que no digan que Siempre te voy Oh, que la chingada Te estoy diciendo voy Y tú pinche sordo Te reforme otro póker Porque el pinche Mi sangre ya me igualó En un póker Entonces quiero sacarme A la espina No te igualé Te lo superé No tendrá problemas No tendrá problemas de depresión El mi sangre Dice Tiene problemas de almorranos Nada más Bueno, se siente Se siente Cayendo el siete Ya estás hecha Soy tu fan Mi sangre Dice Hasta que cayó Mi sangre No sé Brandoncito Es que hay varios Que ya no alcancé a leer Es que se nos van a enseñar De repente Mil disculpas Saca la letra Es mi chito Ya guardé mi cartera Una porra Vientes mi chito Este Ya tardé en verlos Porque tenía mucho trabajo Y aparte A ver si el miércoles Voy para Chimalhuacán Y Anesa Nos dice Juan Gerardo Bien, con mi Juan Gerardo Te mando la ubicación Y si le quieres caer, hermano Ay, qué voz de hombre Dicen Ay, cabrón ¿De quién? ¿Será la de este? ¿De Tocán? ¿De Tocán? Ay, caballero No, se viene drogado No, no, no ¿Ves? Que ya se me perdieron Los pinches comentarios Ah, tráete La otra ¿Cuánto una recarda de 20? Ya no tienen datos Nos dice Alex Este, Alonso Perdón, perdón Maynor de León Eh Tiene, pero, problemas De depresión Nos dice Maynor El My Love Chai Finkey Vamos, Amelia Eh Gana una Si no el chito Este, no se inspira Jajaja Cabecito rico Dice Cuando yo crezca Quiero ser como el mi sangre Dice Jajaja Yo Conócelo en persona Y te arrepentirás Jajaja Jajaja Que a tu madre A ver si voy yo Jajaja Es bravo el mi sangre, hermano A ver A ver Nos quedamos Pero bravo, eh No vayas a pensar Que poquito No Bravo, bravo Nadie lo quiere Ah, pero es bravo Nadie lo quiere Por bravo Por ahí se escuchó La patrulla Enchanclando Para Jajaja La patrulla salvadora La patrulla enchancladora A su mamá A su mamá De Daniel Que vino por ahí A ver Te llamo ¿Cómo les fue? En Youtubers Subimos Pocas vistas Tenemos muy poquitas vistas En Youtube, hermano De hecho Este, no han subido Los suscriptores Pero Ahí andamos Intentándole aquí Allá Ya dentro de poco Me van a ver también En TikTok Haciendo pendejadas No se asusten, eh Soy yo Que ando haciendo Cosas Debe decir Que ando haciendo Mamadas Pero me arrepentí Porque dije No, pinche bandita No me la va a perdonar No, te vas Y te vayas a ser Va a decir Pues empieza Así quiero tres Quiero dos Con cuentas a dos Ahí sí te apoyo Híjole Pásame que no me lo depuede Una por cien En mi sangre Dice Este era bar Va, ahorita Que se aviente Una por cien En mi sangre Hija, espota Me hayas metido en dos Es lo que me imputa Como no, güey Mira Mira ¿Por qué no le entras Sangre y paz? ¿Al media o yo? O en mi sangre ¿O quién de quién Estamos colgándola? Háritatela Ya, arma la fiesta en TikTok Háritatela Por diez Por diez, güey, órale Va mi sangre Ya, güey Ya, arma te lo pides De TikTok Vas a tener más seguidores Es lo que Este, la banda Está pidiendo Que nos vayamos a TikTok Que le calemos Un día de esto Le vamos a telar, hermanito Por ahí no se sorprendan Si nos ven haciendo Pendejadas ahí en TikTok Dice Julián López Vente a su mano No, no, no Te digo Que son los bandas No sean cabrones Ni porque es mi cumpleaños No sean así No sean casi No sean casi Casas así Sí, casasola Va mi sangre Suáltale la máquina A mi sangre por cien Ahí va, mira Ya se sorpresan de verde Ahí va mi sangre No le regaló nada Pero es cabrón Mi sangre Le entras nervio A esta gente Le entras nervio Está analizando el juego Que no le dio nada, pero él sigue analizando Ahí va, ¿cómo no, mira? El centro estaba bueno, mis ángeles Sigue bien, sigue bien Sigue bueno Chueco, pero camina Chueco como yo, pero camina Por eso, porque Si quieres, te partimos el pastel Bueno, mientras no sea la rosca Qué bueno que no sea de reyes Yo pongo la vela, dice Échale mi sangre Ahí va, por la La mocha Por la mocha Sí, ¿no? Primero se fue la Con ese cinco, güey Y ahí empieza a caminar Se meta, güey No te pases de pena Se metía, güey No, no Esas mamadas, chas de pedra. Déjame ver tu último, si te caen de por dos. Échatelo por diez, güey. Sí, bueno. Hágalo por diez, pues sí. Si vas en el último, ¿qué? Toma la pena. Si no, porque aquí las maluchas no se van a hacer. Ya no hay agua, ya no hay nada, cachis. Ya no hay familia, nada. Nada, va a ser la casa, cachis. Y la moto. ¿Cuánto tiempo llevamos a media? Dos horas y media. Ah, cabrón. Que ya nos vamos. Cámara, chicos. Cámara, pa. Ahí viene la patrulla por el día de mí, córrele. La despedida, pa, cotorro. Ya llegó la tira por él. Ya se llevó la de anexa. Que ya llegó su Uber, dice. Me despido, porque ya llegó mi Uber, dice. La de anexa no la de anexa. Aquí ahora llena el mariachi, dice. Mi mariachi. ¿Qué fue el Miguel? ¿Qué fue el Miguel? ¿Qué fue el Miguel? ¡Oh! J, corazón. Ahí va bueno, ahí va bueno. Tiene el corazón. ¿Qué fue el Miguel? ¡Hija de su puta madre! ¿La saco? Sí, güey, sí, sí. ¡Bájalo su madre, güey! ¡Ya saco de su madre! ¿Me la saco este? ¿Cómo no la sacas? No va a ser que estas no me mientas Ay déjala pero ya no me mientas No mames No queso Ojalá bien culero ese puto 8 Últimos por 100 Nos dice este random Ah perros de a 100 suerte Vamos 100 una por 100 va Ya que estamos enterados déjame chuna Ya con este póker que gana ya 8 una por 100 cada quien Y ya con eso nos retiramos Por eso nos retiramos Ya se me cayó mi cigarro Ah magia eh Ah magia Si chico eres magia Ahí va mi brandon ¿Te apareces o qué? Que es la verga No mames Ahí va Una Q Está buena Hija de pinche madre Y casi se mete wey Si wey No vas bien por diamantes Lo voy a tirar ya 8 o Q A la 8 lo voy a tirar chuna Q wey Tira el 8 y cae el Q Que mamón Ese 7 que no falló Cayó bonito Hace rato ese pinche 7 wey A ver Vamos a calarlo Híjole Es que la rebota mucho Híjole Aquí 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 Híjole Híjole Pinche madre Rojona culera Va de nuevo Híjole Pinche madre Al 3 mejor Una más al 7 Una más al 7 Le estoy tirando chingón Pero no la quiero Chipar una más Y ya No No quiere Cerquita ahora Híjole Tu pinche madre Corriste hasta allá No Mames Lo quiso Vamos a pelear A correr Ahí vieron que Empecé de sabroso Pero ya El último Se mamoneó Me cogó un chueco Saca los méxicos Dice Javi rico ¿Por qué la prisa? Vamos a la 16 y 17 Hermano ¿Por qué la prisa? Chito ¿Ya vas a ver tu comedia? ¿O qué? Ah no Este Ahorita vamos a bajar Hermanos Que queremos probar Unas por 10 Para ver si Igual ahí sale algo Lo sabroso ¿Veá? Hay que jugar con el marcador También a veces Un asesino Más o menos Más o menos Que caí en ese fondo Para la real ¡A la verga! Que caí en el punto 7 Ahí camina chueco Pero camina ¡A la verga! ¡Ale! ¡Ajá! ¡Sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¿Un colorcito? ¿Por 100? ¡Ya! ¡Vuelve a levantar el marcador! ¡Sube! Igual por 10 Mi sangre Por 10 Igual Fue la otra Por 10 ¡Chinga a su madre! ¡Saludos compas! Pues somos pimbaleros No payasos ¡Pues qué chingados! Con todo mi compa A dar de batalla ¡Gracias hermanito! Mira ahí Ahí subió tantito Hermano ¡Sabrosura chito! ¡Qué sabrosura hermano! Mira nomás ¡Qué sabrosura! Fue un colorcito Pero por 100 hermano Ya sube tantito Y ahí viene mi sangre Acuérdense que Pinche mi sangre Es peligroso ¿Eh? ¡No lo que me dice! Y luego más se regala ¿Más se me regala? ¡Uh! ¡Ah perro! Ya la debías Dice Saiko Este Este Fue Amelia hermanito La que ganó El El colorcito Vamos a ver Hasta donde llega Ya cuando nos empieza A bajar muy culero Ya le Ya le bajamos De huevos Pero vamos a ver Vamos a calerle tantito Por 100 A ver si Si quiere Seguir dando Ese 3 Es un paro El 6 ya no El 6 ya no Es que el 3 Te aprendí Este Pares y color Ajá Cajo ¿Qué le dice esa caja? No me entra Va mi cachín Hasta que diga Que ya no La piste Aunque las norichas Sabemos que no Ya me voy Me voy Porque las mamitas Van a carrucer la madre Que cachín Ya mañana Pedimos perdón Ya mañana Que agosto Lleguen con los ojos morados Vale De hecho Cuando no vengas Cachín Cuando vengas Ya sabemos Por qué Cuando vengas A ver Este Que favor Tienes Que venía De a prender A mi sangre Igual le vale Verga Ve Ya vengo Con los bolillos No hay pedo Las 4 o 5 Pero los bolillos Traje Así no Vengan a buscar No vale Madre 9 6 6 7 7 Lleva el trapedor Porque Todo está sucio Nos dice Javiercito Sube Sube Y no quiere dar más Nos dice Juan Gerardo Pues ahí va Caminando hermanito Poquito a poco Mira Y cuando Este Terminas Este Esos vatos Se van a su casa O se quedan A un Ahí A un No pues ya se van a su casa Hermano No es que lo están Esperando Una porra Para mi amigo Michelle Ahí está la porra Hermanito Otro por 10 ¿Para qué? ¿Quién va? 600 ¿Quién va? Yo voy Basto Para que siga dando Pues qué chicas Para 600 ¿Ya con los empezamos Mañana? A ver Depende cómo siga dando Si anda Este Bebecito Una de la suerte Michito Apáguela y préndela Michito Así te va a regalar Nos dice Máximo Jera va Por 5 Déjame 20 Esa por 10 ¿Quién va? Ah Me va a 5 Medio Medio Comandante de las ¿Verdad? Los hombres armados Genio Los hombres armados Genio Ah mamoncita Mija 3 Ya se metieron 2 Desde que lejaron las barateras Un chingo Para tirarla fuerte Se metió en 2 Quería bajar Que el 3 Pues bueno Ahí cayó bonito Ahí cayeron bonitas 5 y 4 5 y 4 No Ya me conformo Con color No va a tirar ese 10 Aquí cerquita No al 3 Para asegurar Pinche 3 Siempre cae Que pendejo Y le tiré al 3 Y no me fijaron Que me había regalado Que mamon Y si cayó Es lo van a tirar bonito nos decían, no, va mi sangre es uno por cinco, camina es uno por cinco y si no ganamos, nos retiramos rendimientos, créditos y mañana nos vamos a la de sexta y séptima mañana toca sexta y séptima cariñosas o tesoro azteca ¿cuál les gusta más, las cariñosas o quieren que nos rifemos en la cinco por cinco también hace mucho que no jugamos en la cinco por cinco, no les gustó la banda en la cinco por cinco, pero les voy a dar otra oportunidad chamacos, ¿quieren la cinco por cinco? no se pueden leer bien desde aquí en los comentarios puede leerlos el que juega pero como el mi sangre no sabe leer no hables mamadas ahí vas bueno ya la mujer ya se desesperó porque les preguntó ¿qué fue hacer los bolillos para los niños? ¡bueno, mamá! son las otras para bañar en el recreo y saludos y si se bañan solo están de apestosos jugando rato y rato hermano no siempre no creas que diario Javis, valió barriga dice si serás pedacito de bistec dice José Luis ¿a qué hora la transmisión mañana? a las siete siete, siete cachito por ahí la de ruleta de ocho no tenemos no tenemos la ocho hermanito la última de la suerte michito la última de la suerte nos dice ahí le ponemos por dos hermanito a ver si a ver si jala es que nos agotamos un rato jugando y este ya los pimpaleos los regañan a veces a mí no ese mi sangre es el del kinder trunco nos dice Juan José Ramírez ay como se te fue clase si fuiste al kinder la famosa jacaranda acá te mantó si la mantó de hecho si es la jacaranda hermano no es la jacaranda si es la jacaranda si es la jacaranda ¿no es la jacaranda? ¿no es la jacaranda? la jacaranda la jacaranda la jacaranda ah pendejo no pones atención al juego no pones atención a los comentarios ¿qué vas a hacer chico? ya cállate ¿qué vamos a hacer contigo güey? un día nada más nada se da de chance porque es tu cumpleaños ¿cuál es la función que desarrollas? ¿qué más vamos a hacer? ¿qué más vamos a hacer? ¿qué hago yo? felicidad al ganado dos vales ¿qué más vamos a hacer? la jacaranda la jacaranda jacaranda mañana juega la selección a las 6 y si es cierto hermano es muy cierto a las 8 empezamos ay ¿por qué? ¿por qué no? dura una hora y media el partido ¿no? dos horas por eso a las 8 a las 8 todos empezamos a las 8 como ven ahí vayan diciendo para que se rifen el partido de México también es que ahorita hay muchos partidos luego se nos confunden los pinchos horarios también ayer este con el de Chivas América que estuvo muy bueno y ganamos gracias a ese doblete y adiós también es que adiós adiós ya me voy ahí vamos caminando 9, 8 vamos a hacer 8 allá a ver con la Q 8 Q 7 8 otra vez el mismo 8 hijo de tu pinche madre traicionero y se lo puedo volver a tirar acá está Agapito yo soy invito hermano Agapito Agapito me lo aguirres felicidades al cumplir quiero más viejo ya casi llega te vas tomando a morirse muchas gracias se les agradece hoy de nuevo porque soy necio como la madre que me parió ahí voy con ese 8 me está haciendo me está haciendo bufar a este le estoy tirando pero no quiere ya que se cae cualquier otro bueno ya se da la suerte pero yo le estoy tirando a aquel hija de pinche no me fue un chueco me hizo a mis hembres hasta que lleguemos a 400 lleguemos a 400 ya nos retiramos si la tuvimos le seguimos así que sigan echando chamacos echenle borras echenle suerte buenas noches buenas buenas hermanos ha hecho otra pinche limpiadita aquí porque si que sea muy pinche feo ya casi recibe su pensión de arpeje cabecita de algodón como quiero pinche cabecita de algodón ándale tres car dos carpas y una te voy a decir órale mi sangre rífese eche es una sabrosura ah no seas mamona no mames me la regaló y la metí no mames si hubiera hubiera sido una de arriba si le tiré a los chualas de allá que sabrosura ya se recuperaron le quité la suerte le quitaste la suerte con un chico pero si veas me voy a dejar la fecha pongo de ahí mami 5 es que se me acabó el windex y no es mal que no me pagan no vayan pasada turno de pelea vamos a ver si puede armar algo híjole esa fue la robona estuvo buena esa limpia íbamos bien por 10 pero empezó a ponerse mamona por 10 le subimos un algo nada más que nos lo vuelve a chingar pero en los días se recuperaron no más bien nos quitó lo que ya llevábamos ganado hermano que me trajo el pinche coraje que me da y es que es mi corazón ah chica pense que no pase grisley turno vamos a ver la levanto si no ganan esta que el pinche a mi sangre se aviente esta por 3 para que quede cerrado el pedo pero ya regresó ya regresó vamos a ver 5 5 y cada 10 ahí están juntos 5 y 10 el pez que caiga ¿verdad? y los tiros son buenos pero lejas pinche no está muy rebotino igual de nuevo ahí ahora se pone para allá 6 6 6 6 hijos pinche no estaba toda madre 3 1 nada más para que me abra de los dos lados Pero dice que no Al último llegó Destrózala Destrózala porque conmigo no quiso Que chile, dice A ver, estás un pipipipi, mi Víctor Saludotes, hermano Ya se pusieron de moda Los que sabrosen Los pipipipi, ¿verdad? No la quiere chupar No la quiere chupar, hermano ¿Qué quieres que yo haga? Ya les dije, pero no quiere Nada, para mi sangre Vamos a ver si nos quedamos O nos vamos No, porque al señor Ya lo están esperando con los bolillos Este moro decide todo Ay, si cayó Cayó bonito, padre Están las dos difíciles Había sido este 7, güey La levanto y tres bolitas Después sigue igual abajo Abajo 16 Joder ¿Qué se siente tener la mayoría de edad, bichito? Ya vas a poder votar Dice El bañador de León El bañador Por fin puede hacer lo que quieran, hermano No, o sea, no, no, mami Por fin puede hacer lo que quieran ¿En qué colonia de Ciudad Neza están? Estamos en la colonia del Sol, hermanito Pues vámonos Hasta mañana Matita Chila, muchas gracias Nos esperamos el día de mañana A las 8 quedamos Porque recuerden que es el partido Nos vemos mañana A nombre de Amelia y todos mis compañeros Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima